Ahora mismo, bienvenidos a la partida La vieja casa del señor Currigan, para cultos innombrables. Nos encontramos en Kennedy River, un pueblo en mitad de un bosque cerca de Nevada. Un pueblo tranquilo, donde nunca ocurre mucho, con una historia muy antigua y muy rica. Fue de los primeros pueblos en ser colonizados. Hace mucho tiempo. Y bueno, nuestra historia comienza en una clase. Son las diez y media de la mañana en el pueblo. Y en una casa, en la clase, en el aula, unos chicos escuchan aburridos una clase de literatura. ¿Quiénes son estos chicos? ¿Por qué no os presentáis? Bueno, empiezo yo. Empieza quien quiera. Soy el típico chico regordete de colegio al que le hacen bullying por su aspecto físico. Me han tratado muy mal. He adquirido un miedo horrible a la oscuridad por culpa de una mala broma que me hizo el malote de la clase, conocido como Dog Scott. Ese maldito. Y bueno, eso es. Se le dan muy bien los videojuegos. Va mucho a las arcades y el rey de la pista. En esa pista. Y le gusta mucho leer. Le gusta mucho la historia de terror. Es un empollón y tal. Muy bien. ¿Y qué estás haciendo ahora mientras la profesora da una aburrida clase de literatura? Pues probablemente tengo ahí puestos los libros de tal manera para que pueda coger y jugar a la Game Boy. Ya que hace poco ha salido un juego muy entretenido llamado Pokémon. Y como yo ya me sé la clase que me está contando, pues estoy pasando un poco de ello y estoy dedicándome a jugar. Muy bien. Sentado a su lado hay otra persona. ¿Quién es? Yo soy Diana Darlene. Diana, se pronuncia así, ¿no? Diana Darlene. Y soy la loca de la clase. Mi abuelo lo sabe todo. Y yo siempre le he creído con sus cuentos extraños, aunque causaban pesadillas. Todo el mundo me llama Locke, que estoy tan loca como mi abuelo. Me he metido en bastantes broncas y peleas por ello. Y bueno, además soy una niña un poco... No soy pija, pero mi familia sí que lo es. De hecho, mis padres no trabajan y viven de las tierras que han sido heredadas de sus familiares más cercanos. Y bueno, pues esa soy yo, la loca. En buen sentido. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo? Ahora estoy dibujando unos símbolos que he visto en el libro de mi abuelo. Los estoy dibujando mejor que puedo, es intentando ocultar, poniéndole el estuche delante o algo delante para evitar que me vea la profesora. Y estoy... en mi cabeza no está sonando la voz de la maestra, sino mis pensamientos repasando los cuentos de mi abuelo. Muy bien. Con ese idioma extraño que no comprendía del todo. Muy bien. Dos sitios más atrás... Adiós. Perdón. Dos sitios más atrás hay un joven. Un joven está sentado con aspecto bastante atento. ¿Quién es? Es Frederick von Habenberg. El cual... Si David es cruz, yo soy cara. Básicamente. Soy todo lo contrario a él, literalmente. Soy el típico delgaducho súper pálido. Extremamente válido. No me relaciono mucho, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Importante de mi persona. Es mi dinero, claramente. Porque soy jodidamente rico. Y bueno, ya está. Aparte de eso, un poco más hay que decir del bueno de Frederick. Frederick, aparte de que por su nombre podréis saber, antes, varias generaciones atrás. No de parte alemana, sino de parte austríaca. Mire, lleva varias generaciones ya en este pueblo. Pues controlándolo un poco, para que no vamos a engañar. Hay que decir del bueno de Frederick. Aparte de que le encanta también la lectura, eso sí. Muy bien. Bueno, puesto que estáis contando esto, tengo que decir, hablar un poco más sobre Kennedy River. Kennedy River fue hace mucho, mucho tiempo un pueblo minero. Existía una mina, ahora mismo está cerrada, un poco dentro del bosque. Y actualmente se dedica a la industria maderera. Como decís que algunos heredan tierras o son de familia adinerada, para que sepáis un poco la industria del pueblo. Y ya por último, al final de la clase, en una esquina, hay una última persona. ¿Quién es? Esa persona es Janet Stuart, que es bastante bajita y lleva un modesto traje, bueno, traje, vestido negro, con medias. Y siempre suelo llevar conmigo una muñeca de porcelana. Lo que pasa es que ahora, estando en clase, la tengo guardada en la mochila. Y estoy algo nerviosa, porque tengo ganas de salir. Y ahora mismo estoy dándole vueltas en mi cabeza a una... También me gusta mucho leer. Y ayer leí algo de fantasmas y demás. Y estoy algo nerviosa, porque quiero acabar ese libro. Muy bien. Pues... En la clase también, aparte de otros estudiantes, que... Pues eso, algunos son conocidos. Otros son amigos. Pero ninguno es realmente alguien que os interese. También está esta chica. Su nombre es Annie Fisher. Y es una chica que... Bueno, es muy sencilla. Es muy amiga de Diane y de Janet. También es un poco rara. Es de... De origen extranjero. Así que... También, pues como algunos de vosotros. Así que... Le hacen también un poco de bullying. Y los cinco... Conformáis lo que se llama... El... El culto de... ¿Cómo se llamaba? Lo tenéis por ahí. Los guardianes del... Los guardianes de los secretos oscuros. Este nombre tan rimbombante... Eh... Lo elegisteis entre todos porque... Al ver que el resto del mundo. Que el resto de la gente. No os acogía. Vosotros decidisteis acogeros y apoyaros entre vosotros. Todos tenéis gustos comunes. Todos tenéis un pasado. Eh... Todos tenéis de niños. Mucha... Siempre habéis tenido mucha inclinación por... Por... Por lo oculto. Quizá por lo sobrenatural. Quizá por lo misterioso. Eh... A lo largo de los años... Eh... En Kennedy River... Cuando erais todavía más jóvenes... Habéis... 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 Siempre os habéis metido en problemas. Alguna vez con la policía. Quizás. Estabais en lugares muy molestos para ellos. Y tenéis fama de alborotadores. Tenéis fama de unos niños raros. A los que la gente no... No gusta ver. A los que la gente suele... Tratar como bichos raros. ¿No? Es el típico concepto de gente aislada. Los típicos raritos. Pero vosotros estáis bien. Porque os tenéis los unos a los otros. Y es lo más valioso que tenéis ahora mismo. Termina la clase. Termina la clase de literatura. Y llega la hora del recreo. Bajáis todos con vuestros almuerzos. Bajáis tranquilamente. Y os ponéis en el sitio donde siempre estáis. El patio del colegio se divide entre los niños que juegan a fútbol en el medio. Están las chicas. Las animadoras. Hay gente en las gradas. Hay algunos en los baños. Y vosotros os habéis agenciado una pequeña columna. Muy apartada del patio. Donde siempre os reunís para hablar. Llegáis vosotros cuatro justo después de... De la clase. Y os dais cuenta de que... De que no estáis todos. De que falta Annie. ¿Dónde está Annie? Deberías... Deberías haber venido hace un rato. Yo la vi en clase. A lo mejor estará hablando con la profesora. Bueno, pero... Podemos esperarla mientras yo os cuento uno de mis... De los amados cuentos de mi abuelo. No, gracias. Estoy cansada de... Pero siempre... Siempre te cuentas esos cuentos. Pero nunca nos traes el libro de tu abuelo. ¿Por qué no se lo quitas? Porque mi padre lo metió en una caja fuerte. Hay que sacarlo de ahí. Un día tenemos que entrar en tu casa y sacarlo. Sí, sí. Bueno. Pues entonces ya que nos... Nos veo con ganas de... ¿Vamos a buscarla o esperamos aquí? Yo voto por entrar dentro. Deja que me acabe el bocadillo de chupe y ahora entramos. La verdad, preferiría quedarme aquí esperando. La sombrita me gusta bastante. Y no apetece volver al sol. Ah, pero dentro no hace sol. Pero tendría que pasar por un camino donde se hace sol y me pone nervioso. Me es muy malo para la piel. Siempre es un exagerado. Bueno, yo voy para adentro. Vosotros a hacer lo que veáis. Venga, espérame, espérame. Ya que me cago el bocadillo. Ya está, ya estoy. Vamos para dentro. Sí, vamos. Muy bien. Sí, vámonos. Sí, venga, ¿por qué no? Supongo que os dirigís hacia la puerta del colegio y en la puerta hay un profesor de guardia mirando a la gente con cara distraída. Se encuentra tomando un café y mirando un poco alrededor. ¿Se ocurre algo para entrar? Podemos preguntarle directamente si se la ha visto y decir dónde está. Sería algo demasiado fácil. Nunca funcionan las cosas fáciles. Tenemos que inventarnos algo. Como ya sabéis y siempre se ha dicho durante la hora del recreo no se puede entrar en el colegio. Ah, sí. No recuerdo esa norma. La conocéis. Ah, vale, vale. Sí, no, la conocéis. Conocéis esa regla. Conocéis esa regla todo. Sabéis que durante el recreo tenéis que estar fuera. Me creía que estaba hablando otro, perdón. Bueno. Se me ha ido, se me ha ido. ¿En quién hablas, David? Era con la voz de mi cabeza. A ver. Yo también escucho voces. Podemos decirle que... Bueno, hemos tenido un problema con un... Déjame, déjame. Tengo una idea. Y me voy para ella y digo... Profe, profe. El Skod ese me ha vuelto a tirar el bocadillo. ¿Cómo? Mire, mire, venga. Acogíme a tirar el bocadillo al suelo. Ya no tengo para comer. Venga, échale la bronca. Siempre se mete conmigo. Otra vez, David. Siempre igual. Ya estoy cansado de tus tonterías. Apáñate tú solo. Pero, profe, no puedo. Si le digo algo, me pega. Qué joder. Vale, está bien. Vamos allá. Va con ti. Te acompaña. Hasta donde... Hasta donde está Doug. ¿Y qué hacéis los demás? Nosotros vamos para adelante, ¿no? Aprovechamos a entrar corriendo. Sí. Aprovechando momentos. Muy bien. Dentro, los pasillos, como debe ser, están vacíos. Y es un colegio muy grande. Para vuestros ojos es muy grande. Es decir, Annie podría estar en cualquier sitio. Vale, pues supongo. Te digo, Annie supongo se habrá quedado en la clase de matemáticas. Esa tan aburrida. Donde no se habla de entidades de otros mundos. Ya veo la atención que estabas prestando. La clase es de literatura. Bueno, lo que sea. Venga, vamos a la clase de literatura. Están ahí. O Dayan. Vale, pues camináis hacia el primer piso. Donde están vuestras aulas. Las aulas de los de secundaria. Y la clase está completamente vacía. Vaya. Vamos a su mesa. Quizás él se haya dejado algo aquí. Sí, pues... Puede. Me adelanto a ella. Y la cojo. Si hay algo. No, no hay nada. Aparte de los libros de texto. No hay nada. Tirad por Percepción. Los tres que no han avanzado. Los tres que están todavía en la puerta. Tirad por Percepción. Vale. Recordad que es Percepción más Intelecto. Es el lado. Los tres. Bueno, había uno que se había ido con... Ah, no, sí. Perdón. Los dos. Los dos. O sea, ¿quién ha ido a la mesa de...? Yo. Janet. Janet. Vale. Entonces, Diane y Frederic tiran por Percepción. Tira. Muy bien. Pues, ciertamente, Frederic, eres capaz de escuchar, oyes, unos gemidos, unos pequeños... Pues, como suspiros, que vienen del baño de las chicas. Calla un momento. O son mis voces. Efectivamente, al quedarse callados y atender atentamente, podéis escuchar que son unos sollozos de una niña. Todo. Uy, está en el baño. Seguramente la van... Quizá la hayan pegado. Tengo que... Tenemos que ir. Venga. Vosotras. Un chico no entra ahí. Y vosotras. Sí, venga. La verdad es... No sé, sale mi legado. Voy corriendo detrás de ella. Le cojo de la mano a... ¡Ay, no! Que venga, no me jodas. Tiene pipis. Tiene pipis. Bueno, si tengo... No lo voy a llevar a rastras, así que si no se deja... Bueno, pues... En verdad no hace falta que tiren nada, porque soy tan flacucho que... No, no me arrastro, no me llevo contigo. Sí, no hace falta una tirada para arrastrarle. Muy bien. Yo abro la puerta del baño de las chicas. Y espero a que entren. Vale. Pues entramos. Muy bien, pues claramente podéis escuchar en uno de los baños. Hay una chica llorando. Vale. No es un llanto... No es un llanto muy abierto. Son... Son gemidos. Es algo... Algo muy leve. Muy poco sonoro. Vale. Digo... ¿Cómo eres llamada, chica? Ani. Ani Fisani. Ani, ¿eres tú? ¿Qué pasa? ¿Sois vosotras? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Podemos pasar? No, ya... Ya salgo, ya salgo. Ya salgo. Veis que Ani sale y sin dirigiros ni una mirada va a la pila y se lava un poco la cara. Después coge un poco de papel y se la seca. Ani siempre había sido la chica más alegre del grupo, ¿vale? Siempre os había querido mucho, es muy alegre, pero no parece que ahora tenga esa vitalidad. No parece que tenga esa alegría. Tirad una tirada, o sea, haced una tirada solo de intelecto. Solo de intelecto. No sé si se puede hacer sin habilidad. Me temo que no. Vale, entonces haced... Pues igual, percepción más intelecto. ¿Dónde están las tiradas? Si vas a tu ficha de personaje, al lado de la habilidad hay un dado. Tienes que darle a ese dado. A ver, le puedes poner cero, ¿eh? A ver, bueno, sí, ya está. Bueno, sí, también es verdad. Ah, no, pero no... Bueno, si me lo decís vosotros y lo restáis, si me decís cuál es... Bueno, es irrelevante, da igual. Si es de percepción con intelecto, da igual. Vale. Yo he sacado... Yo he sacado el 12 y si le restas el 4, pues he sacado 8. Vale. Federico tiene el 17. Menos el... Yo no veo el de... ¿Janet? ¿El de inteligencia no puedo? No, busca en percepción. Ah, vale, vale. Tira el de percepción. Bonus cero, ¿no? Sí. Vale. Solo Federico se acuerda. Recuerda que hace unos días dijo... Comentó Annie Fisher que su padre se había ido de viaje. Que su padre no estaba en su casa. Y que... Que, bueno, sabéis, eso lo sabéis todos, que la madre de Annie murió hace unos dos o tres años. No recordáis bien la fecha, pero sabéis que ahora este ya está viviendo sola. No... Solo lo sabes tú, esto. Solo te has acordado tú. Oye, Annie, no te miras porque tu padre también haya muerto, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha muerto? Sí. Hay harta posibilidad. Por lo que nos dijiste, que se había ido y tal, y ahora estaba sola. Hombre, quizás haya muerto también. Hay una posibilidad bastante elevada. ¡Qué hijo de puta! Te mira con una cara... Oye, no digas esas cosas. Y abrazo a Annie. Cierto. Gracias. Voy a confundir todo el resto de la partida. ¿Quién es Diane y Janet? Por la voz. Me tengo que acostumbrar. Vale. Gracias. Gracias, Janet. Lo siento. No sé qué me ha pasado. Me ha agobiado un poco. Vayámonos. No pasa nada. En serio, chicos. ¿Estás segura? Bueno, tenemos que darnos prisa. Quizás el miguelante se dé cuenta. Sí, sí. Vámonos. Me sorprende que hayáis venido hasta aquí por mí. Pues claro, eres nuestra amiga. No te vamos a abandonar. No sabíamos dónde estabas. A mí me obligaron ellos en realidad, pero bueno. De nada. No se lo tengas en cuenta. Vámonos. Vale, os vais. Mientras tanto... Mientras tanto... ¡Pero qué dice el mierda este! ¡Que yo no le he robado el bocata! Está diciendo... No, no me lo ha robado. Me lo ha tirado. Está diciendo... Está diciendo Doubt. Junto a sus amigos. Doubt se encuentra siempre. Es tres años mayor que vosotros. Está siempre en la parte cerca a los baños. Y allí... Ahora... Todo... Nadie... Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Todos acaban de apagar sus cigarrillos al ver que un profesor venía. Madre mía, los niños de 11 años. Están... En cuarto de eso ya. Están... Vamos en el puto recreo. Están... Están mirándote. Tú estás justo... A David Gutiérrez. Estás junto al profesor. Y ellos, los cinco, dicen que... Que en absoluto. Cuando la profesora no me mira le saco la lengua. El profesor, el profesor. Era un hombre, era un hombre. Ah, vale. Cuando el profesor no me mira, yo le saco la lengua a ellos. Eh... Doubt lo nota. Doubt lo nota. Te ha visto sacar la lengua. ¿Le habéis tirado el bocadillo o no? Acabemos de esto de una vez. Y que no, que no, que no. Tira por interacción, David. Tienes que ganarles una tirada a ellos. ¿Interacción? Eh, sí, claro. Tienes que convencer al profesor de que... De que no ha sido tú. Esto es malo. Esto es muy malo. ¿Qué le doy? ¿Con qué hago la tirada? Con interacción social. Con... Sí, ¿cómo se llama? Con comunicación, ¿no? Con... No, sí, interacción, pero cuando le hago la tirada... En el bonus. Pero se pone automáticamente. Ah, no, no se pone automáticamente. Es interacción más voluntad. Vale. Voluntad, por favor. Adiós. Bueno. Tres, seis. Ya, venga, venga. Fuck esto. Espera, venga. No, o sea, a ver, un momento. Tengo que... A ver, mira la ficha. Vale. Eh... Sí, pues... El hecho de que haya cinco personas, son cinco las personas que te dicen que no te han tirado el bocadillo y tú diciendo que sí contra un profesor, le hace a él dudar. No puede creerte a ti. No puede emitir ningún juicio de valor. Entonces, para no meterle el asunto, dice, bueno, ya está, olvidemos el asunto. No sé qué habrá pasado, pero es irrelevante. Venga, chicos, todos a clase. Y entonces él comienza a alejarse. En ese momento, ves que Doug te manda una mirada muy, muy dura. Una mirada como diciendo, esta me la vas a apagar. Te va a cagar. Te va a cagar. Y bueno, vais a clase. La siguiente hora sí que es matemáticas. Después tenéis una última, que es de... ¿Eh? ¿Qué? Durante el camino, mientras tengo abrazada a Annie, ¿podría decirle algo? Sí, puedes hablar con ella, sí. ¿Veis que se muestra más distante? Más callada, más silenciosa. Yo me alejo un poco del grupo con Annie y le pregunto al oído... Annie, ¿qué te ha pasado? Eh, no... No lo sé. Ya te lo he dicho, no sé. Me he sentido muy agobiada y quería ir al baño. No es nada, de verdad. No tienes que preocuparte, de verdad. ¿Solamente eso? Sí, 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 te lo prometo. Solamente eso. Es que... Es que he pasado unos días un poco duros. No duermo nada bien y estoy bastante mosqueada. Pero, de verdad, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Vale. Vayamos a clase, entonces. Pues vais a clase y pasa la hora de matemáticas bastante tranquila. Una clase normal, llega al final de la clase, ya es por la tarde, ya está oscureciendo un poco y vais a salir de clase. Y Annie os dice, chicos, ¿os importaría acompañarme a casa? Ah, no, tranquila, vamos. ¿Me acompañáis todos de verdad o no es una molestia? No, no, tranquila. Vivo un poco lejos, ya sabéis. Un poquito molestia sí que es, en realidad. Si vive tan lejos, no sé. Le doy un cuadrazo. Prestarle un poco, la verdad es que le odio. Todos odiamos, pero bueno, ya plantearemos una venganza en una sesión más adelante de nuestra organización. Pero bueno. Yo voy a coger una piedra, me agacho un poco a coger una piedra y me la meto en un bolsillo. Yo tengo mis tirachines. Tengo mi dinero. Annie se aleja, sin haceros mucho caso más, y comienza a dirigirse hacia su casa. Pues la acompaña. Este es un momento de esos tensos de los niños, cuando ella ha llorado y no es una cosa que os suela pasar. Entonces vosotros cuatro estáis detrás, así como mirándola en plan, ay, ha llorado. Habrá mal rollo. Si queréis acercaros podéis hacerlo. Yo planteo esto, pero podéis adelantaros y estar con ella. Sí, yo me acerco y digo, Annie, no te preocupes, si es por tu padre, todo al final le acaba bien. Su madre está muerta, así que bien, bien, no acabó. Pero hombre, pero Frederic, ¿cómo dices esa cosa? Yo le miro con una mirada de, ¿quieres otro moratón? Me callo, me callo. Annie, sin embargo, mira a Frederic y se ríe. Siempre ha sido así, Frederic, no me importa, de verdad. Muchas gracias, chicos, por acompañarme. No, de verdad no ha sido nada y no, no, no es por mi padre, es lo que he dicho últimamente. Estoy un poco, un poco tensa, supongo que solo me hace falta. ¡Eh! ¡Eh, ahí está, miradlo! ¡Ahí está el gordo de mierda ese! ¡Oh, no! ¡Es Dog y sus chicos! ¡Rápido! Sin embargo, para cuando os dais cuenta, cinco matones están corriendo desde delante de vosotros. No desde detrás, desde en dirección de la casa de Annie. Corren bastante rápido y Annie no parece que vaya a salir corriendo. Vale, yo lo que voy a hacer es, les voy a tirar una piedra a la... Por el tirachina, en el ojo. Les voy a tirar a la pierna, no voy a matarlos. Yo me voy a poner delante y le voy a decir... Y voy a coger otra piedra, también, si se me permite. Estaba muerto, eh. Quiero dispararle a Dog en el ojo. Bueno, están llegando y te ven a ti... El del tirachinas, perdón, ¿era Dayan? David. David. No, la que tiene la piedra es Janet o Dayan. Ah, Dayan. Dayan, vale. Pues ven a Dayan con la piedra y se muestra... No llega a acercarse tanto como para creer que puedas darle. Vale, pero en eso sus chicos están rodeándoos. Estáis un poco ya alejados del colegio, así que no hay ahora mismo nadie por la calle. Vale, voy a decir esto mientras nos están rodeando. ¿A quién le doy? ¿Al jefe? ¿Al...? ¿Qué...? Esto... Duele... Duele igualmente, eh. No sé, Dayan, no sé quién es el healer. A que tú quieras, pegarles. No, estoy amenazando. Los cinco van un poco acercándose. Vale. Y están cerca. Vale, cogerles. No parecen tener miedo. Vale, cojo la piedra. Son cinco chicos bastante más fuertes que vosotros. Y no... Lo sacan tres años. Y no... Sí, o sacan tres años que esto para un nivel de ficha de personaje se traduce en unos cuantos puntos más. Además, son todos chicos no muy brillantes en el colegio, por lo que no tienen muchos puntos en inteligencia, sino que tienen algunos en forma física. Janet se pone delante. Podemos correr un poco. Perdón. Ann Fisher se pone entre vosotros, un poco asustada. Vale. Se acerca... Janet se pone delante y dice, ¿qué queréis? Y Doug mira a David y lo señala directamente. ¡Tú, gilipollas! Y cuando dice eso le quiero disparar en el ojo. ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Déjame dispararle ya! A la tirada de ataque. ¿Qué? Reflejos más combate, más... Reflejos más combate, más el dado. Sí, reflejos más combate, más el dado. Vale. ¿Eso es un 18? Porque en daño a distancia tengo uno también. No, eso es para el daño. 17. Hay que ver si superas su defensa. Que ciertamente la superas. Obviamente. Vale. Una piedra, digamos que tiene el... Le he quitado 8. El daño M. Le has quitado 6. El dado más pequeño. Una piedrecita tiene el dado más pequeño. Vale, pues sí. Ciertamente tu habilidad en el tirachinas es destacable. La piedra ha golpeado directamente a su ojo. Y... Le has hecho daño. ¿Vale? Se golpea el ojo. No creo que queráis matarlos, así que no da igual el daño. Le has hecho... Le has hecho bastante daño. Empieza a llorar el ojo. Empieza a gritar. ¡Ah! ¡Mi ojo! ¡Me cago en la puta! ¡Puto hordo de mierda! Empieza... Y digo... ¿Qué hace? Empieza a gritar, a decir insultos. Y los suyos... Se acercan. Y van corriendo hacia vosotros. Si no queréis acabar como él, alejaos. Todos ellos están ya ante vosotros. No, no. Pero antes quiero tirarles otra piedra a otro. Otra piedra a otro. Puedes hacerlo. Adelante. Vale. Es... Reflejos más combate. Sí, reflejos más combate. Voy a apuntar... Restarle a Doug el daño que ha recibido. Vale, de acuerdo. El tirachilaz, sí. Sí, no. La verdad es que quitarle todo ese daño... Voy a modificar un poco el sistema porque si no creo que lo... Bueno, da igual. O sea... Oye, digamos que el daño no le tachan. Un momento. Buena idea. Un momento, un momento, un momento. Vale. Vale, no, no, no ha... O sea... No se ha desmayado. Eso es lo que quería mirar. Porque si el daño supera su aguante y tal, tenía que tirar para ver. Así que no se ha desmayado. Pero se ha caído al suelo. O sea, que ciertamente ha caído al suelo y tiene el ojo tapándoselo con una mano y hay un poco de sangre cayendo de ella. Madre mía. La otra piedra la has tirado, Dayan? Sí. Todo el puerto. Vale. La otra piedra... A otro chico, ¿no? Sí, a otro chico. Vale, la otra... Tu piedra falla. Lamentablemente, tu piedra... El chico se aparta rápidamente y van hacia vosotros. Para evitar tener que hacer cinco tiradas, si queréis... Podemos dejarlo en que esto... En que... Bueno, sí, voy a hacer las tiradas de ataque. Voy a balizarlo para nada. A ver, antes de esto, me gustaría hacer una negociación. Ya, eso podría haber ocurrido antes del tirachinas. Sí, la verdad es que sí. Fuera de rol diré que era la línea principal de acción, pero... Yo solo digo que como me toquen la cara... Vale. Los padres están despedidos. Yo solo digo... Hombre, en este puto pueblo mi padre es quien lleva eso. Me gusta que en todas las tiradas hay un 10. Además que sí, tío. Vale, a ver. Esto es 6, 3... Ah, no, no. La de arriba no cuenta. Esto es... 3, 5, 7 y 3. 3, 5, 7 y 3. 3, 5, 7 y 3. Más. La fortaleza. Vale. Teniendo en cuenta que os golpean con los puños... Es que tenéis muy poca vida. Entonces... Digamos que... Esto termina con... Janet y David son agarrados. ¿Vale? Han superado vuestra defensa, así que... No podéis oponer resistencia. Janet y David, que son los más peligrosos de momento, son agarrados. A Frederic con un simple empellón lo tiran al suelo. Y... Ah, no, perdón. La de la piedra de Dayan. Perdón. A Dayan y a David los han agarrado. Frederic está en el suelo de un simple empellón. Y Janet está... Está también acorralada. ¿Vale? Entonces Doug se levanta con sangre en la mano. Y se acerca directamente a David. Nadie presta atención a Annie. Porque Annie está tapándose la cara del terror. Y no parece ser ningún tipo de amenaza. También quiero hacer eso. Se acerca a ti, te está agarrando un chico mucho más fuerte que tú. Te está cogiendo, te mira directamente a los ojos y ves que tu tirachinas le ha dado en el párpado. Ves que está sangrando y es una herida que le dejará marca al menos unos meses. Te menece. Primero lo del patio y ahora esto. Pero pedazo de mierda. ¿Tú no sabes cómo va esto? Es que no te hemos pegado ya es suficiente. ¿Hace falta más? Tú podrás pegarme todo lo que tú quieras. Pero tú te vas a quedar sin ojo. Joder, puta. Y le escupo. No tardas, o sea, no te da para escupirle cuando te pega un tremendo puñetazo. Bueno, no tan tremendo. No, no estás tremendo. ¿Cuál era tu defensa? 14. Perdón. Te he rebotado, al menos. Perdón. Pues sí, ciertamente, no es tan tremendo el puñetazo. ¿Puedo gastar un punto de drama para que cuando falle el puñetazo yo le pegue un cabezazo en el ojo? ¿Realizar otro ataque? Sí, si quieres gastar el drama ahora, sí. Puedes hacerlo. Quiero hacer eso. Muy bien. Quiero joderle. Quiero joderle. Pierdes un punto de drama y de lo cerca que estaba para pegarte el puñetazo que acaba de... No ha fallado, sino que te ha golpeado bastante mal. Como no puede bien, te ha golpeado así en el pecho o en un lateral. Y no te ha hecho daño. Entonces puedes hacer el cabezazo. Adelante. Te voy a joder la vida, chaval. Seguimos rodeados. Sí, sí, seguís rodeados. 14. No podéis moveros. Frederick está en el suelo. Tampoco puede hacer nada contra los que hay ahí. Vale. 14. Vale. ¿Por qué tiene tan poca defensa? Este personaje está mal hecho. Pues el daño de un cabezazo, digamos que es el lado menor, igual que una piedra. Una, tres, tres, así que... Sería cuatro, realmente, con el melee. Tienes un más uno a melee, ¿no? Sí, tomas una melee a distancia. Ok, pues le pegas un cabezazo en todo el ojo. Realmente se tira para atrás, muy dolido. Le has dado un cabezazo en el ojo, que recientemente estaba dolido. Está gritando. ¡Cabrones, hijos de puta! Y en ese momento, pues podríamos hacer tiradas y tal, pero digamos que os habéis llevado todos hostias. Una paliza tremenda. Porque aunque sois iguales en número, os pueden, ¿vale? Incluido a Ani. Ani, en cierto momento, intenta ponerse para evitar que os peguen. Intenta... En cierto momento saca cierto valor, intenta ponerse para que no os peguen. Pero ellos no parecen tener mucha consideración porque sean chicas. Daug le dice, ¡aparta, judía de mierda! Y también la empuja al suelo. ¡Eres nazi! También la empuja al suelo. Y de igual manera, os lleváis la paliza, ¿vale? Todos os quedáis, todos perdéis la primera barra de vuestra salud. Os pegan según vuestra proporción, ¿vale? Si tenéis más, os pegan más. A Frederic, apenas con una patada, ya lo deja en el suelo llorando. ¿Vale? Ani igual está en el suelo. Y aparte, a David van a intentar registrarte, si quieres resistirte. Intentan quitarte si llevas algo de dinero. Ah, yo creo que no llevo dinero, realmente. Si vengo del cole... Vale. Sí. No creo que lleve dinero. No pasa nada. Te registran y te dan una última patada y ahí te quedas. Pero sí, vamos a decir que sí, que tenía algo de dinero para la... Eh, sí, sí, es irrelevante, al fin y al cabo. Entonces se van... Pero para darle más eso a la cosa, más eficiencia. Vale, entonces el propio Doug te coge el dinero, te mira el suelo y te dice Esto no ha acabado, hijo de puta. Me las vas a pagar. ¿Entendido? Y te... Yo era por tu otro ojo. ¡Cabrón! Es que no lo ha presionado. Basta ya. Doug te ignora. Doug te ignora. Doug te ignora, no... No, 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 no piensa que le importe siquiera. Así que él y sus matones se alejan. Dejándoos a mitad de la calle. Hay una señora que estaba cerca por allí, pero os ha visto y... Ha pasado de largo. Ha pasado un coche en algún momento, pero tampoco os ha hecho ningún caso. ¡Ojo, puta la vieja! Una señora, no he dicho mayor. Se acerca... Se acerca Ani a vosotros. ¿Estáis bien? Está llorando, está bastante confundida. Bien, tranquilo. Tranquila, podemos con esto. Pero... Me han pegado, pero otras cosas, otras veces. Pero se han hecho... Pero se han hecho mucho daño. Por mi culpa. No, no, no. No ha sido por tu culpa. Sí, sí, sí. Si David no hubiese tenido que mentir... Para... Para... Para el profesor, esto no hubiese pasado. David, si no fuera tan capullo... Eh, no te preocupes. El capullo de Doug se ha llevado también lo suyo. Se lo pensará dos veces, la próxima vez. Ani sigue llorando y también se ve que el insulto de Doug, curiosamente, le ha afectado. Está acostumbrada a que la insulten, pero eso que han dicho de judía de mierda es bastante duro. Madre mía. Así pues, os recomponéis un poco y continuáis avanzando hacia casa de Ani. En cierto, mientras camináis, Ani, en un momento, de pronto parece enfadarse. Dice que está cansada, está cansada de que pase esto. Esto, aunque esta vez ha sido bastante grave y otras veces no suele ser así, esto también os ha pasado un par de veces. David, es que tenía la furia interna de todas las veces que le ha hecho bullying y se ha decidido vengarse de algún modo. No es la primera vez que ocurre. Dice que está muy cansada, Ani. Ani está... Bueno, la interpreto. Estoy cansada de esto. Estoy cansada. Yo quiero volver a Inglaterra. Yo quiero volver. Estoy cansada de este pueblo. Ojalá marcharme y nunca volver. Esto es una mierda. Ani. Nos tienes a nosotros. Da igual que pase. Esto simplemente ha sido un... Yo estoy cansada. Un percance. Yo estoy cansada de esto. Lo odio todo. Odio todo lo que hay en este pueblo. Incluso a mi abuelo. Deja de hablar de tu abuelo. No ve cómo está. Ani, venga, tranquila. Y le ofrezco la muñeca para ver si la quiere. Mi muñeca preciada de porcelana. La mira con indiferencia y gira la cabeza. Continúa andando hacia su casa. Y, guys, bueno, si queréis decir algo más. No, le digo. Ani. Nos tienes a nosotros. Todo esto acabará tarde o temprano. Solo tienes que tener un poco de paciencia. No quiero aguantar más. No quiero que acabe tarde. Quiero que acabe ahora. Llegáis frente a la casa de Ani. En uno de los extremos del pueblo, ciertamente. En un lugar algo apartado. Y veis que antes de dirigirse hacia la casa. Ella se queda observando. Al fondo de la calle. Al fondo de la calle hay una casa que todos conocéis. Un enorme caserón. Está un poco oculto por los árboles, pero se ve. Todos conocéis la vieja casa del señor Currigan. Una casa que lleva ahí más tiempo que ninguna otra en el pueblo. Es una casa muy grande y llena de maleza. El señor Currigan, en un pueblo así, es conocido. Es famoso. Hombre, ¿quién no va a conocer al señor Currigan? El enemigo de los niños. Aquel que los detesta. Que vive siempre encerrado. Que nunca tiene ningún deseo de relacionarse con la gente. Y aún así, al que todo el mundo respeta y teme. El señor Currigan vive siempre apartado. En su enorme caserón. Que tiene, desde luego, tiene algunos contactos con algunos de los familiares. Pero, con algunos de vuestros familiares. De familia adinerada. Pero, no... Vamos a decir una cosa, solo. Quiero decir, Frederick. Tu familia, aunque vive aquí. Sus empresas y su fortuna no dependen de una zona de aquí. ¿Vale? No dependen de... ¿Eh? No dependen de esta zona. O sea, tu riqueza depende de otra. La de... ¿Quién era la persona que tenía? ¿Era Janet? Yo tengo tierras. ¿Eras Dayane, no? Sí, Dayane. Sí. Tú tienes tierra. Vale. Tu familia sí que tiene relación con la zona. ¿Vale? Sí. No le pertenecen las tierras directamente, pero sí. Tu familia ha sacado tajo de estas tierras. ¿Vale? Sí. Entonces, veis que Annie se queda mirando la casa. La casa, para todos vosotros, se diría que es terreno tabú. Porque sabéis que el señor Currigan ha llamado varias veces a la policía porque los niños se acercan a su casa. ¿Vale? Sabéis que es una zona a la que él no quiere que vayáis. A la que no hay nada nunca. Nunca que hayáis ido, parece haber algo interesante. Pero tampoco habéis ido muchas veces. Sí que hay algunos niños que cuentan lo típico. Existe la típica... Un gran folclore alrededor de la casa de Currigan. La casa de Currigan alberga secretos. El señor Currigan come niños. El señor Currigan mata a sus víctimas y las desolla en el sótano. El señor Currigan es una persona muy odiada. O sea, muy odiada no en el pueblo. Muy mal vista por los niños. Por vuestros círculos. ¿Veis que Annie... Se queda mirando... Quiero ir. ¿Por? ¿Qué quieres ir? Quiero ir a la casa de Currigan. Quiero ir a verla. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ver esa casa? Seguro que está llena de moho y de mierda. Ya, pero quizás las hazañas son ciertas y tienen... ¿Y tiene algún secreto escondido que podamos descubrir? Yo quiero ver la casa de Currigan. ¿Podéis acompañarme o no? Yo voy a ir. A ver... No acaban de pegar una paliza. No sé si sois conscientes. Quizás sea buena idea. No sé, digo yo. No meternos en más problemas, quizás. A ver... Yo quiero ir. A mí no me importaría ir, la verdad. No tengo nada mejor que hacer. Me han quitado el dinero de las arcades. Era tarde ya. Hoy no ibais a ir al arcade. Hoy era tarde. Ah, bueno, vale. Vale, y no podemos ir primero que nos cures tú para hacer esto. No, bueno, no. Joder, no. Eso no lo... Dios. Dios, eso es feo. Metarroll. Metarroll. Ya, ya lo sé. Se me ha ido la olla. Dios. Quiero ir. Y no podemos ir a tu casa que nos curen estas heridas. Venga, chicos, animaros. Sabéis que en mi casa no hay nadie. Bueno, y entonces... Después de decir esto, antes de que digáis nada, comienza a caminar firmemente hacia casa de Currigal. En ese momento, Frédéric, anótate un punto de drama. Añádete uno. Te acuerdas de pronto que tienes clase de piano. Coño, la clase de piano. Que tienes que ir a clase de piano. Tus padres están invirtiendo mucho dinero y tu mayordomo se va a enfadar si no vas a la clase de piano. Claro. Es muy urgente que vayas a la clase de piano. Se me había olvidado algo muy importante. Depende de ello mi vida, diría yo. ¿De qué depende tu vida? ¿Qué depende? ¡Claze de piano! Vosotros haced lo que queráis y voy corriendo junto a Ani. No puedo ir. Mañana jugamos. Gracias. A ver, quiero ir con Ani, pero me sabría mal quitarle la diversión a Frédéric. Quizás deberíamos esperar a la mañana cuando no tenga clases. ¿Qué tal es Ani? Ani está ya caminando hacia casa de Currión. Pero espérate, chica. Ani no se hace ni caso. Yo sigo junto a ella. Coño, eh, con la Ani y yo. Qué americano ha sonado eso. Mi arma de Andaluz me ha salido. Mi arma. Te llamas Dami Gutiérrez. Podría colar. A ver, sí, sí, no, 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 desde luego. Me he metido mucho, me he metido mucho. Bueno. Ani se encuentra caminando. Yo desde al lado de Ani giro y hago señales con la mano para que vengan. Sí, yo voy con ellos. Tengo clase de piano. Venga, chicos, ¿qué más? No podemos dejarla sola. Oye, Frédéric, si te saltan las clases, pues ya no pasa nada. Sí, sí. No, pues sí, ¿qué pasa? ¿Tú sabes cuánto dinero se gastan mis padres? En mi educación. A ver, yo creo que tampoco dinero. Pero se lo gastan. No hemos conseguido una fortuna a base de desperdiciarlo, ¿sabes? Bueno, venga, vamos, no podemos dejarla sola y yo me voy con ella ya. Imposible, yo tengo clase de piano. Le va a la vida el niño. David, deja a la chica sola, ya vinemos los dos otro día, acompáñame. Bueno, yo no sé. Ani, 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 en todo este tiempo, Ani está ya bastante lejos junto a Janet. Por culo, Ani. Bueno, venga, yo me voy a quedar. Vale. Yo voy a ir otro día con él. Dayan, Janet y Ani estáis dirigiendo las tres chicas hacia la casa. Frédéric, David, ¿qué hacéis? Venga, yo voy a ir otro día con él. ¿Vas a la casa también? No, no, voy a... Acompañar a Frédéric. Muy bien. Acompañaré a Frédéric. Pues vosotros os vais. Llegáis... Me estoy alejando del plot principal, pero bueno. Llegáis a la enorme casa de Currigan y os paráis antes de llegar al jardín como tal. La casa está rodeada por tres de los lados, por el bosque. La casa es bastante grande, como podéis ver. Está bastante desproporcionada. Es de piedra blanca y las ventanas están todas pues o tapiadas o algunas rotas. Están bastante despreocupadas. Hay bastantes manchas. De hecho, increíble, porque hace poco pasó octubre. Entonces hay manchas de huevos. Porque en Halloween los niños siempre es tradición de acercarse y tirar huevos a casa de Currigan. Al menos una vez. Hay manchas de huevos. Hay mucha suciedad. No hay grafitis ninguno. Nadie no ha llegado a acercarse tanto. No hay ningún tipo de verja. El patio es el que es. El jardín está descuidado, pero tampoco tanto. Y no se escucha absolutamente nada. ¿Vale? Esa es la casa. Las ventanas de arriba sí que algunas están muy sucias, pero arriba sí que no están tapiadas. Abajo todas tienen o la versión abajada o un bloqueo o algo que impide que se pueda ver nada por ellas. Ani, ¿por qué has querido ir hoy aquí? No lo sé. Quiero ir. Vayamos. A ver, Ani... Pero hay que tener cuidado. Espérate, espérate. Sí, sí. Ani comienza a caminar de forma poco cautelosa. Como si... Como si no le preocupase mucho. Se dirige hacia la puerta principal. Ani, ¿te das cuenta que si... Que si nos pilla... Se enfadará con nosotros y... No quiero tener... Callaos, caguetas. Sabéis que el señor Curriga a estas horas está durmiendo. Ahora mismo no va a haber nadie. Llega a la puerta principal. ¿Qué hacéis vosotras? ¿Vosotras? Pues yo lo acompaño y pues estoy mirando las ventanas a ver si verdaderamente está dormido. Yo le sigo un poco tímida y con los dedos juntos en plan... No se ve nada en las ventanas. No hay nadie en las ventanas. ¿Veis que Ani de pronto ve que no le interesa esa parte y comienza a caminar para rodear la casa? Comienza a caminar por el lado de la izquierda. Vamos chicas, venid. Pero... Bueno... No... No va... Vale, venga. Al ver que... Que Dayan también va... Voy corriendo para no quedarme sola. Haced una tirada de percepción. Una vez llegáis al lateral. Vale... Vale... Ay... Le he dado a esto... Le he dado a cancelar... Esa no cuenta, ¿no? Porque falta el bonus. Ah... ¿La de Yanet? ¿Ese más cero? ¿Por qué tienes cero en alguna? No, si no estaría... ¿Bonus cuál es? Bueno, o sea... Es... Intelecto más percepción. Más la tirada. Ah, vale, vale, vale. Siempre es... Bueno, se me olvida decirlo, pero es percepción... En este caso es con intelecto. Intelecto más percepción. Entonces el bonus del intelecto lo tenéis que añadir. Ay, qué horrible. Vale, vale, perdón. Tengo tiradas horribles. Joder. Todo el dios tiene buenas tiradas, menos yo. Vale, pues no ocurre nada. Tenéis bastante miedo porque estáis en el jardín de la casa de Currigan. No es algo que ocurra todos los días y menos después de lo que ha ocurrido hoy. De una paliza. Pero continuáis caminando. Le dais la vuelta y huele mal, ciertamente. Huele como a compost, como a abono. Huele mal. La casa también desprende un olor a viejo. En la parte de atrás hay una carbonera cerrada. ¿Vale? Hay una pila con mucha leña. Y hay una carbonera cerrada. La carbonera está bien cerrada con un enorme candado. Ani se acerca a la carbonera y mira el candado. De hecho, se acerca mucho. Coge el candado con las manos. Ani, ¿y si? Mi madre se va a enfadar si no voy a casa ahora. Sigue sin decir nada. De pronto, os dais cuenta de algo. Al lado de la carbonera, hay una, entre la hierba, hay unas piedras blancas que sobresalen extrañamente. ¿Me acerco a verlas? Sí, yo también. Y cuando las veis, veis que son huesos. Huesos de un ciervo. Hay un ciervo ahí tirado. Al menos los esqueletos. Hay huesos y hay un típico trozo de... Queda un trozo de piel. Un trozo de... Como de cuero. Un trozo de piel. Todavía marrón. Huele bastante mal. Y sin importarme eso, voy a cogerlo. Yo sobresalto y me alejo. ¿Vas a cogerlo? No, voy a mirarlo. No, voy a mirarlo. Ani se acerca a vosotros y lo ve también. ¿Qué creéis que hace aquí? No sé, puede ser que... O algún ritual extraño. Puede ser que el señor Currigan sea un brujo, como muchos decían. Y tengo la calidad de fascinación. ¿Podría enseñarme... ¿Hechizos? Puede ser. ¿Y por qué no pensáis que simplemente es un cazador y ya está? ¿Por qué? ¿Por qué le quitas la gracia a todo? Bueno... Agua fiesta. Dayan. Dayan, coge la cabeza. Bueno, Dayan, coge. Dayan, a ver tú. No, Dayan, joder, sí. Sí, Yanet. Sí, también me confundí. Ay, qué desastre. Ya, ya, ya me he aprendido, ya me he aprendido, ya he relacionado la voz y el nombre. No me falles tú ahora. Yo soy muy malo. Soy muy malo. Voy a cogerlo. Dayan. Y voy a examinarlo. Dayan, coge la cabeza. Sí, la cojo, primero la miro y la examino. Bueno, cuando pones las manos en la cabeza ves que está pringosa. Está recubierta por cierta película tal. Hace una tirada de entereza. Es un miedo básico, ¿vale? Es la tirada más baja que hay. En el dado, entereza. ¿Bonus? El bonus es el de tu... Ah, espera. No, la entereza no tiene bonus. Pues eso, he tirado. No la veo. Entereza está a la derecha. A la derecha pone entereza 5. Y al lado un dado. ¿Lo ves? Perdón, a la izquierda, perdón, a la izquierda. Ah, vale. A la izquierda. Estado de cordura, están ahí los puntos, debajo del aguante. ¿La ves? Vale, sí, sí. Muy bien. Pues siendo el miedo más bajo... Dayan, pierdes un punto de cordura. Has levantado la... Sí, bueno, Janet consigue superarlo. Está viendo como su amiga coge una cabeza, pero ella sabe que Dayan es una chica rara. Sabe que es capaz de hacer eso. Aún así, me alejo un poco y lo miro desde lejos. Ani no se inmuta. Dayan, levantas la cabeza y... ¿Ves que está un poco enganchada? Así que tienes que tirar para romper del resto de la columna. Pues tiro. Esto es lo que te hace ver que esto es bastante asqueroso. Sí, tiro. Ya que estoy pringada. Vale. En ese momento, Dayan... Tienes la cabeza en tus manos. Dámela, Dayan. ¿Pero para qué la quieres? No lo sé. Pero... No lo sabes. Pero la... Pero la quiero. Dámela, Dayan. Esto ya está... Se está poniendo un poco raro. ¡Dayan! No me hagas arrepentirme. Quizás estás poseada por un demonio o espíritu. Dayan... Estas cosas existen. Me las decía mi abuelo. ¡Dayan! Dame la llave. ¿La llave? Perdón. Dame la cabeza. No, no. Esto ya es muy raro. ¡Dayan! Dayan, dame la cabeza. Dayan, dásela. Estáis alzando la voz. Dayan, dame la cabeza. Mira. Esto es muy raro. Esto no... Esto no me gusta. Dayan, dame la cabeza. La llave. Lo has dicho hace poco. ¡Dayan! Y se tira a coger la... La cabeza. ¿Quieres ofrecer resistencia? Cuando voy a cogerla... No, voy a romperla contra el suelo. Sí puedo. Cago en Dios. Al estamparla contra la hierba... No se rompe. Al chocar contra la hierba no se rompe. Está el suelo un poco mullido. Pero se abre la boca. Y... Ciertamente... Dentro había una llave. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo sabías tú de Sony? No lo sé. Pero sabía que estaba ahí. Pero... Esto es producto de un... De un demonio. Mi abuelo me hablaba de estas cosas. ¿Quién anda ahí? Estoy oyendo ruidos. Me voy a joderme entre los arbustos. Empieza a sonar unos pasos. Desde el interior del bosque. Ah, del interior. Desde el interior del bosque. Del bosque, del bosque. No de la casa. Vale. Empieza a sonar unos pasos. Vale. Pues lo que voy a hacer es coger la llave esa. Y voy a... Y... Y le... Y digo... Tenemos que huir. Y... Y voy a correr para... ¡Vámonos, va! Haced una tirada de... ¿Queréis correr todos o esconderos? Yo quiero intentar esconderme entre los matorrales. Vale. Yo quiero correr. Ani corre detrás de... Detrás de Janet. Eh, no, perdón. De Dayan, de Dayan. Pues... Dayan, que... Es la que ha corrido. Tienes que tirar... Eh... Forma física. Más reflejos. Y... Eh... Janet, que se ha escondido subterfugio. Más... Subterfugio. Subterfugio más... Ah... Intelecto. No, perdón. Más reflejos también. Más reflejos. El niño me parece... Me está... Molestando bastante. Ah... Todo el mundo tiene mejor tirada que yo. Son el 11 y el 12, ¿no? Sí. Eh... Vale. Sí. Janet... Eh... Te vas corriendo y Ani te persigue. Os vais las dos. Dayan... Dayan se queda escondida. Ahora voy a tirar... No, no. Al revés. Ah, al revés. Janet. Janet se... Janet se queda escondida y Dayan se va, ¿no? Uh-huh. Vale. Sí. Ah, vale, vale, vale. Eh... Un momento. Verás. Un segundo solo... Que mire... La percepción. Uh-huh, vale. De pronto... Ves a... A un hombre viejo... Al que conoces. Sabías cómo es. Lo habías visto antes. Él es Currigan. Es un hombre mayor. Es un hombre... Desentendido. Es un hombre muy... Muy... De rostro muy áspero. Aparece detrás del bosque. En su mano tiene una pala. Ve a la distancia a... A Dayan y a... Y a Ani corriendo. Pero... Las ignora. Sin embargo, sí que echa un vistazo alrededor de... De donde estás. Y pasa muy cerca del matorral donde estás escondida. Pasa muy cerca. Realmente cerca. Putos críos. Y se va. Se va... Hacia la casa. Te recorre un sudor frío por el cuerpo. Te tapas la mano con... Te tapas la boca con las dos manos. Y aprietas muy fuerte. Currigan. Llega a la parte delantera de su casa. Y entra dentro. ¿Qué quieres hacer? Voy a intentar salir... Por el otro lado de la casa si puedo. Vale. No tienes ningún problema para salir. Y encontrarte... A Ani. Discutiendo. Todavía. Con Dayan. Dayan. Dame la llave. Imagino que me acerco de lejos. Ah, no. Digo. ¿Para qué quieres esta llave? Esto es demasiado raro. Dayan, yo la encontré. Yo te dije que estaba ahí. No, eso tú la has encontrado. Alguien te dijo que estaba ahí. No es justo que la tengas tú. Dayan, dame la llave. No es justo. No es justo. Dayan. Esto es muy raro. Dayan. ¿Tú te das cuenta lo que está... Dayan, dame la puta llave. Lo dice de una manera mucho más brusca de lo que cabría pensar de una niña así. No. Dayan. No, no. Algo te está pasando. Y esta llave es culpa de eso. No quiero. Cuando me acerco, digo, chicas, chicas, no os peleéis. Ha pasado el señor Kerrigan justo a mi lado. Estoy acojonada. Pues vale. Le intento coger la llave. Quédate con tu llave de mierda. Pensaba que éramos amigas. Y se va. Claro que somos amigas, pero esto no es lo que te está haciendo. ¿Cuándo me has contestado así? Se va corriendo, ignorando tus palabras. Le intento quitar la llave a Dayan. ¿A Dayan a mí? Sí. Ani se ha ido, eh. Ani se ha ido. Corriendo hacia su casa que no estaba tan lejos. Vale. Pues voy a resistir. Le digo cuando veo... Supongo que le veo ayer. ¿No te das cuenta lo que él está haciendo? Esta llave tiene... Hay algo malo. Hay algo que va mal. Pero somos amigas. Si ellos te lo piden. Somos amigas. Sí. Pero hay cosas. Hay cosas que mi abuelo me hablaba. Que algo malo. ¿Cómo sabía que había esa llave? ¿Cómo sabía que tenía que coger ese... Eso. ¿Por qué hemos ido directamente ahí? Algo la está manejando. ¿Cuándo me ha contestado? ¿Cuándo me ha contestado así? ¿Tú la has visto hablar, no? Nunca la has visto hablar así. Ha sido como un adulto. Pero a lo mejor... Es muy amiga nuestra. No creo que vaya a hacer nada malo. No, esta llave es mala. Algo le está pasando. Tenemos que ir con ella. Y a ver... Y a ver qué le está pasando. Que no. Dame la llave. No. No voy a darla a nadie. Esta llave no ha... De hecho... Deberíamos tirarla. Ni no. Eso va a traer problema. Ni no, ni no, ni ni no. ¿Qué? Nada, nada, nada. Y si probamos a abrir... Te he pillado la referencia. No lo he visto. Si probamos a abrir la trampilla con la llave. ¿Esa trampilla? ¿La del señor Kerrigan? Sí, la que había detrás con un candado. El candado era mucho más pequeño. La llave no encaja. Ah, vale. Pues vayamos con Annie. Pero... Dale la llave si te hacía. Se ha hecho bastante tarde. Es hora de que vayáis a vuestras casas. Sí. Mira, yo hasta que no sepa qué quiera hacer con ella o lo que abre. Si esto es una de las cosas que me hablaba mi abuelo... No quiero que le pase nada a ella. Y si tengo que protegerla de... Ese... Ese entidad que está seguramente en su cerebro... No quiero que le pase. Así que... Mañana... Mañana hablamos de esto. Vale. Pero... Tráete la llave. No pinta bien esta llave y no va a traer nada bueno. Pero quiero averiguar de dónde es. Venga. Mañana hablamos con la llave. Voy a intentar... Voy a intentar a ver si consigo... Pedirle a mis padres el libro de mi abuelo. Seguramente la llave estará ahí. Te lo ha mencionado en algún sitio. Vale. Quedamos mañana. Quedamos mañana. Bien. Y... Yo me alejo. Hace mi casión. Cada uno va a vuestra casa. Yo puedo... Miro la llave. ¿Cómo es? Eh... Es la del dibujo. Es la del dibujo. Exactamente igual. Exactamente igual a esa. Vale. Vale. La voy a dejar ahí el resto de la partida. Tiene algún... Eh... Por mi conocimiento de ocultismo... Sé... Además que es una cruz. ¿Algo raro? ¿En el mango? Eh... No, 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 no. No ves nada. La llave es una llave de verja. Vale, de acuerdo. Ah, es de verja. Sí, te parece una llave de una verja. Vale, de acuerdo. Bien, pues... Pues nos vamos cada uno en nuestra casa. Muy bien. Pues... Llegáis cada uno a vuestra casa. ¿Eh? ¿Sí? Y le voy a suplicar... Cuando llegue a mi casa le voy a suplicar a mi padre que me deje ver el libro otra vez. Necesitarías uno de drama para eso. Pero no te lo recomiendo porque no... Ya, ya. La llave es completamente... Podría ser cualquier cosa. No, simplemente el típico... El de niña de... Nada, tu padre te regaña por haber llegado tan tarde y te manda a dormir. Eh... David... A ti te regañan también por haberte metido en peleas. Frédéric... A Frédéric le cae la del pulpo. Por venir tan herido y con la ropa rajada. Y... A Janet igual. La regañan por llegar tarde. ¿Vale? Vaya. Llega la noche. Hemos sido malos. Y... Y llega... Malísimo. Llega la hora de... La hora de dormir. Eh... ¿Alguien quiere hacer algo especial esa noche? Tenemos 12 años. Tenemos 12 años. Una rica paja va a caer. Toma en cuenta la decisión de David. ¿Eso ocurre? ¿Es canon? ¿Es canon? La de Pokémon, la de la paja. Después de la partida de Pokémon, cada paja para dormir. Eso es canon. Es canon. Es canon, esto es canon. Voy a escribir lo que me acuer... Tengo un libro que estoy intentando... De lo poco que me acuerdo de lo que había en el libro y de las palabras de mi abuelo lo estoy escribiendo. Un pequeño libro de... Vale. Muy bien. Tira por... Tira por... Tira por... Tira por ocultismo e intelecto. Vale. Es un proyecto que llevabas ya bastante tiempo haciendo. Quieres ver si añades algo nuevo, ¿no? Sí. Vale. Tira por ocultismo e intelecto. Vale. No recuerdas ningún detalle que no estuviese apuntado. Cada día que pasa te cuesta más acordarte de las cosas que hay y que te contaba tu abuelo. Vale. Hay pocas que no hayas apuntado ya. Me da igual. Esa noche todos os vais a dormir y os tenéis pesadillas, seré claro. Tenéis pesadillas. Todos vosotros. Para Frederick son más duras. Frederick tiene pesadillas bastante problemáticas. Sobre todo teniendo en cuenta su insomnio. Claro. En las pesadillas de Frederick se ve a sus padres muy altos, altísimos. Dos gigantes a los que no puede alcanzar ni ver su rostro. Puede ver como son figuras tan altas que no es capaz de reconocer más que a dos. A las piernas. Pero sabe que son sus padres. Y sabe que él es minúsculo en comparación. Se siente mal. Se siente triste. Se añade el estado sentirse inferior por el resto del día. Vaya. Janet sueña con muñecas. Sueña con una habitación llena de muñecas. Todas de pronto comienzan a mirarla. Todas comienzan a observarla. Todas comienzan a reírse de ella. Todas las muñecas comienzan a cuchichear. Y son cosas que ella no entiende. Cosas que ella no puede entender. Está hablando de ella a sus espaldas. Delante suya. Y no es capaz de saber lo que dicen. Se añade el estado. Alguien habla a mis espaldas. David sueña con algo muy grande. Es algo enorme. Es Doug. No lo ves. Pero es gigantesco. Su ojo sangra. Pero aún así. Te coge. Te coge y te zarandea. Como si fueras. Algo minúsculo. Como si fueses algo muy pequeño. Como si fueses apenas. Un palillo tan delgado como Frederick. Incluso más. Eres más débil que Frederick. Eres un mierdas. Doug se ríe de ti. Y añades el estado. Inferior a los demás. Genial. Y Dayan. Dayan sueña. Con una enorme puerta. Una puerta negra. Como el carbón. Oscura. Fría. Desde el interior. Una ráfaga. El hedor. De la descomposición. Y un aullido. Animal. Dayan. Tiene ahora. El estado. Miedo. A la puerta. Vale. Buenas tardes. Señoras y señores. Buenos días. Perdón. Bienvenidos a. A radio. De Kennedy. Aquí nuestra pequeña emisora local. De andolos. Buenos días. Hoy un miércoles maravilloso. Todos los niños tienen que ir al colegio. Vamos a dar los deportes. En primer lugar. El partido ayer terminó. Es por la mañana. Todos os despertáis. Y vais tranquilamente al colegio. Hoy es un gran día. Porque hoy. La clase termina antes. Hoy os dará tiempo. A ir al arcade. Y hacer todo lo que queráis. Hoy podréis jugar. Y será un día normal. Vais a las clases. Primero os toca biología. Con el profesor aquel. Que tuvo el encontronazo. Con David. Y con Doug. Todos os sentáis en vuestros sitios. Estáis todos. Con. Ojeras. Todos habéis soñado mal. Todos estáis cansados. Parece que el profesor también. Parece que bastantes chicos. De la. Del pueblo. Bastantes chicos de la clase. Están. Cansados. Parece que han dormido mal. Annie Fisher. No está. Oh shit. Otra sorpresa. La clase. Bueno. Supongo que mirarais. Observáis. Miráis alrededor. Y veis que Annie. No ha ido directamente a la clase. En el recreo. Podéis. Intentar. Bueno. No tiene mucho sentido. Que volváis a buscarla. Así que. Habláis un poco entre vosotros. Y decidís. A la salida. Hablar. Más profundamente de esto. Dayan. No les has contado. Todavía. Lo de la llave. Y Janet. También te lo has callado. A David. Y a Fredrick. Cuando. Termina la clase. Son las dos de la tarde. Salís del colegio. Y que. Hacéis. En este momento. Os puedo dar. Un par de opciones. Porque. Tenéis el pueblo. A vuestra disposición. Vale. En el pueblo. Hay. Unas cuantas zonas. Os lo voy a leer. Literalmente. Al salir de clase. Los jugadores. Podrán elegir. Donde quieren ir. O que quieren hacer. En el pueblo. Hay. Un bar de recreativos. Donde nunca. Hay mucha gente. Pero está su amigo. Alexander Cohen. Un friki. Que no hace más que jugar. Suelen pasar allí. Todas las tardes de normal. Hay una biblioteca municipal. A la que ya han ido. Muchas veces. Y leído muchos libros. Hay un montón de documentos. Y tratados. Muchos sobre el pueblo. Hay una comisaría de policía. Pero nunca pasa nada. En el pueblo. Está la casa de Annie. La casa de Currigan. Las suyas propias. Alguna tienda. Y poco más. Recordéis también. Que hay una señora. En una casa. Dolores Frey. De la misma edad de Currigan. Más o menos. Pero muy amable. Siempre que vais. Os invita. A merendar. Y ahora tenéis. Total libertad. Ir hablando. Porque. Debo ir un momento. Al servicio. Vale. David. Va a ir a la recreativa. Porque ahora mismo. Se siente inferior. Que todo el mundo. Y cuando se siente deprimido. Lo que hace. Es un videojuego. Yo me voy a acercar a Dayan. Y voy a hablar. A solas con ella. Dame la puta ya. No. Dayan. Has traído la llave. Sí. He traído la llave. Pero no está. No está. No está aquí. Tanto. Es una llave. Puede ser que. Sea algo malo. Pero sigue siendo la llave. Por eso pienso que no pasa nada. Ella solo la quería. Y a lo mejor. Quería ocultarnoslo por algo. Estaba triste. Antes de. De ir hacia allí. Yo sigo opinando. Que es demasiado raro. Es una llave. Y se ha comportado. Casi como un adulto. No tiene mucho sentido. Mi abuelo siempre. Siempre. Siempre lo sabe todo. Y lo sabría todo. Y esto a mí lo sabe. Así que. Las enseñanzas. Siempre me decían. Que siempre. Tiene que haber una causa. Para algo. Antinatural. Y eso era claramente. Mientras tanto. Imagino. Que vosotros dos. Nos veis cuchichear. Pero tú ves que David. Está como muy decaído. Mátalo. Nosotros estábamos. Enfrancados. En una batalla. De sentirse inferior. ¿Quién me siento inferior? Lo que me ha sentido inferior. Lo que me ha sentido inferior a ti. Una competición. Me siento inferior a Frederick. Y Frederick se la siente inferior a mí. Efectivamente. Estaba ahí. Diciendo. No. Pero tú al menos. Tienes algo de fuerza física. Y ya eres superior a mí. No. Pero tú al menos. Tienes dinero. Con lo que entretenerte. Pero tú tienes belleza. Al menos. ¿Que yo qué? Estás gordo. Pero si estuvieras flaco. Serías guapo. Tú fíjate en mí. Pero al menos. Pero al menos. No estás obeso. No tienes asma. El pulmón izquierdo. Me sangra cuando corro dos metros. Cago en Dios. Vale. Perdón. Tú estás pego yo. Joder. No puedo ganarle. ¿Vale? Oye Dayan. ¿Qué estarán diciendo esto? No sé. Están muy decaídos. Están contándose sus penas. Digo yo. Me acerco a ellos. ¿Qué hacéis? Sentirme inferior. Vale. Vale. Me acerco a ellos. Estábamos aquí hablando de nuestras cosas. Sí. Qué raro. ¿No os preguntáis qué hicimos ayer? Eso te iba a decir. ¿Qué pasó ayer al final? ¿Sabéis por qué? La verdad es que a mí no me interesa mucho, pero bueno. Sí, le pude contarlo. Bueno, pues cuéntanos tú tu clase de piano. ¿Qué tal fue? Bueno, solamente me pegaron dos veces, así que no está tan mal. Me cago en Dios. A ver. No. A ver. Fue algo raro lo de ayer, pero... Pero vosotros... Pero vosotros... Una cosa... Con... Hay un... ¿Sabéis una puerta negra que nunca se abre? La puerta del señor Currigan. No creo que sea esa. ¿Tú qué leíste ayer acerca de...? ¿Qué leí ayer? Ah, lo de mi... No, no termino la frase. Ah, lo del libro de mi abuelo no me dejó... No me dejaron. Me temo. Ay, esto es una... ¿De qué estoy hablando, puerta negra? Pero a ver, ¿qué pasó ayer? Estáis borrando a las dos. Estoy... Eh... Ani estaba rara y... Y bueno, y yo vi a... El señor Currigan y casi me pilla Escondiando unos arbustos y fue un desastre. Pero no pasó nada, ¿no? ¿Os encontrasteis algo interesante? No, no, no pasó nada. Pero... Se comportó... Ani se estaba comportando algo muy raro. Le está pasando algo malo. Bueno, yo no creo que le esté pasando algo malo. Estuvo triste por algo y... No, pero... Tan triste y ahora te enfadas. Y no era un enfado normal. Era como si me desenfadaba mi... Mi padre cuando... Tira un vaso de leche. Bueno, peor. Pero... Pero con un adulto... Eso no es normal. A lo mejor está creciendo. Dicen que las mujeres siempre... Siempre crecen antes que los chicos. Es verdad. Yo también he oído eso. Eso es lo que lo dice. En la biblioteca. En un libro que pone... Anatomía del cuerpo humano. Vamos a verlo. Es que no pone nada de eso. Lo pone, lo pone. Me lo acuerdo de memoria. Pues vamos a la biblioteca. A la biblioteca. A la master. Lo dice. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Ah, bueno. Pues... Pues vamos y vamos a comprobar. Vais a comprobar que en un libro pone... Y efectivamente lo pone. Vais a comprobar que... Vais a la biblioteca de verdad. Sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Vais a la biblioteca. Está poniendo... Esta chavala está poniendo en duda mis capacidades. Está abierta, ciertamente. Me siento inferior. Me siento muy inferior. Pero que me diga eso... Me duele. Me duele. Me duele más de la costumbre. Es como tengo que hacerle saber... A esta epicent... Lo que es el cuerpo humano. Llegáis a la biblioteca. No tenéis ningún problema para entrar. Todos tenéis el carnet. Y aunque os lo hayáis olvidado en casa... Pues podéis entrar. Yo estoy algo nervioso. Porque escucho algunos cuchicheos... Y me recuerdan a la pesadilla que tuve ayer. Entonces me estoy algo nervioso. Sí. O sea, el aspecto se puede activar en algún momento... Usando drama para beneficiarte a ti... O yo, en mi caso... Causarte el... Una desventaja. Pero sí. El aspecto sigue ahí. Por eso tengo que actuar. Vale. Vale. Pues vamos a la biblioteca. Busco ese libro que claramente leí. Sí. Tras unos 10 minutos de búsqueda... En la parte de anatomía... Encuentras el libro. Y ciertamente... En un momento hablando sobre las hormonas y tal... Pone que sí. Que las chicas crecen antes que los chicos. Casualmente esa palabra está al lado del dibujo de una señora completamente desnuda. Así que es un poco entendible por qué leíste esa frase. De hecho, yo intento ocultar una lección. Pero cuando se lo muestro digo... Ve, te lo dije, te lo dije. Es que nunca me haces caso. ¿Por qué nadie me hace caso nunca? Todos creéis que sois superiores a mí. Pero tú estás buscando esta... Esto es una guarrada. Es una mujer desnuda en todo su esplendor. Té roja. Sí, sí. Pero ¿por qué estás roja? Es como tú, pero más grande. No es como yo. No tiene... No tiene eso. Bueno, callados ya. Ah, no tiene eso. Entonces el libro está mal. Le faltan tetas, es cierto. Es inferior. Es verdad. No tiene tetas. No tiene tetas. Es verdad. Callados. No tiene tetas. Muchas no tienen. Eso es así. Nunca ha sido... No sé. Pero ¿por qué no tiene tetas? Aquí dice que a las mujeres le crecen las tetas. Tengo tetas. No tiene tetas. ¡Niños! Perdón, perdón. Una bibliotecaria. Os miras de la distancia. ¡Silencio! Os echaré de aquí ahora mismo. Lo siento, lo siento. Sí, sí, señora. Ahora nos vamos. No tiene tetas. ¿Tiene tetas? Callados. No tiene tetas. Ay, qué tumbito, por Dios. Tendría que haber dicho 13 años. Ay. Bueno, después de eso, yo digo, yo creo que hoy iré a pasar por la arcade. Voy a ver a Alexander. Tengo que pegarle por lo menos 50 palizas a las maquinitas para sentirme mejor hoy. Sí, vayamos a las maquinitas. Pero tengo tetas. No, tiene tetas. Muy bien, pues... Vais a casa de Alexander. Oye, a casa, perdón. Vais al arcade, ¿no? Sí. Está en el texto del culto, está escrito. Un momento. Vais al Space Pizza Astro Boy. ¿Vale? Muy bien. Un segundo. Pero, mientras vamos, tenemos que ir a la casa de Annie. Sí, estoy pensando... Yannet también está pensando en eso sin parar. Pero nos pilla muy lejos. No sé. Si no ha venido, quizás simplemente esté enferma. Y, bueno... No sería muy eficiente ir para luego tener que volver. A ver... Yo voy a ir. Quiero saber qué pasa con Annie. Sí... Sí, tenemos que ir. Es nuestra amiga. Tenemos... Las maquinitas pueden esperar. Oh, pero yo quería jugar. ¿Puedes? Mira, te pago la... La próxima te pago yo la primera... La primera sesión. Venga. Oh, bueno. Si insistes. Bueno, venga, vale. Voy yo también. ¿Queréis ir a casa de Annie, entonces? Sí. Vamos a casa de Annie. ¿Todos? ¿Los cuatro? Yo sí. Muy bien. Entonces, ¿dirigís a la casa de Annie? Un momento. Que había puesto ya el Space Pizza Astro Boy. Aquí está. Una preguntilla. Esta noche que ha pasado, ¿no hemos recuperado nuestras heridas? Ah, respecto a eso. Vale. La mitad. La mitad la recuperáis. La mitad la consolidáis. Si tenéis uno, la consolidáis. Pues tengo tres. Entonces, redondea hacia abajo, consolida una, recupera dos. Ah, vale. Muy bien. Pues estáis frente a la casa de Annie. La puerta está cerrada. ¡Annie! Tocamos al timbre, imagínate. Sí. Yo toco a la puerta. Más bruto. No, no. Nadie responde. No está en casa. Pero tienes que estar a Annie aquí, si no, ¿dónde puede...? Es imposible que sea. Quizás esté donde las maquinitas. A lo mejor está con Alexander, están jugando. Es muy típico suyo. Me preocupa. ¿Y si entramos en su casa...? ¿Vosotros fuisteis las últimas que hablaron con ella? Se fue a su casa, está enfadada, pero no. De dentro se oye movimiento. Está dentro. Quizás la estén robando y la hayan dejado atada. ¿Y...? ¿What? Dijo ayer que vi a Sony. No creo que... Mira... ¿Qué chico, nos colamos? Sí, nos colamos. Estoy muy preocupada por ella. Eso no es buena idea, nunca. Ay... No se ha remilgado, venga. Es mejor contratar a alguien... ...y el que se quede con el marrón. Mira... Tiene demasiado dinero. Mira que mi familia es muy pija, pero... Ehm... Frederic... ¿Eh? Si... Si me das un punto de drama... ¿Sí? ¿Recuerdas... Ehm... ¿Recuerdas dónde había dejado Ani una llave? ¿No? Está interesante eso, la verdad. ¿Lo haces? Sí, te lo doy. Muy bien. Réstate un punto de drama. Y... Ehm... Te acuerdas... Una vez... Tío, sin querer. Sí, sí. Tranquilo. Te acuerdas de una vez que... Que te... Que seguiste Ani a esta casa... Sin que ella lo supiera. Y viste como... Seguí. Y viste... Viste como... Sí. Antes de tirar un par de cubos de basura... Viste... Cómo Ani sacaba... Cómo Ani sacaba... De... Debajo de una maceta... Una pequeña llave... Y abría la puerta. Me acabo de acordar... Así de repente... Justamente... Que debajo de esa maceta... Ani guardaba una llave. Bien, podemos usarla... Me ha gustado... La verdad que ha sido bastante conveniente mis recuerdos... Pero... Bueno... Y voy a poner la llave... A veces eres un poco rarito... Freddy... Y voy por allá... Muy bien... Abrís la puerta... Y de dentro... Os salta... Una cosa... Bien, bien... Haced todos una tirada de reflejos... Oh shit... ¿Más algo o no? Bueno... ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Quién ha abierto la puerta? Freddy, ¿no? La he abierto yo. Freddy, voy a morir... Entonces haz tú la tirada solamente... No te vienes, la verdad... Reflejos más... Reflejos más forma física... Uh... Jajaja... Dios, chicos... Un placer... Oh... Lamentablemente... Recibes el impacto tremendo... Y caes hacia atrás... Por un enorme perro San Bernardo... Que ha salido... Y te empuja... Y... Y te hace caer al suelo... Mientras te lame la cara... El puto de todo... En compañero... ¡Ah! ¡Es un alcoo! ¡Me quiere comer! No, te quiere lamer... Es un perrito... Me acerco y la acaricia... ¡Uf! Yo le dije que lamer a él y no a mí... Que nunca me eligen a mí... Deja de... Deja de morder... O sea, deja de lamer... Deja de lamer... Y entra para adentro... Para su casa... Pero tú transmite muchas enfermedades... Quizás mañana no esté con vosotros... Vale... Recordamos el... Si es perro... Si es de su perro... Sí, sí, es su perro... Su perro... Su perro... Su perro... Si es formación... El estómago tenéis que conocerla... La verdad... Vale... Pues... Nos conoce... O sea... Sí, os ha dado miedo... Os ve... Os conoce... Pasa de vosotros... Se va para adentro... Vale... De acuerdo... No, ¿por qué no viene a mí? Nadie me quiere... Estáis en la casa de Dani... Venga, todo el mundo te quiere... Venga... No, mentira... Me están mintiendo... Y no tienes teta... ¡Tengo la teta! Vale... Entráis en la casa entonces, ¿no? Ay, qué tontura... Aunque sí... Parece que es lo que tienen 11 años somos nosotros... Vale... Estáis en la casa... Es una casa típica americana... Con dos pisos... No hay nada que... Llame la atención... Y ya está... Estáis en el... Estáis en el recibidor... Hay una escalera... Está el piso de arriba... Y abajo hay un par de habitaciones... Vale... Le digo... ¿Ani? A ver si a Ani, ¿no? Probablemente el ruido era del perrete... Bueno... Vamos a su habitación... Quizá tenga un diario o algo así... Que nos pueda dar pistas... ¿Vosotras sabíais si tenía un diario? Eso es muy de chicas... Pero no sé... Eh... Venga... Venga no seas... Vamos... Vamos para arriba... Sí, sí... Y le sigo yo también... A ver yo... Yo no soy un crack de las relaciones sociales... Pero... No sé... Si entramos en su casa... No sé... Quizás enfado un poco, ¿no? Somos como delincuentes chicos... ¿No hay más jefa que iba a estar ayer? No... No sé... Somos sus amigos... Solo queremos lo mejor para ella... Pero estamos realizando... Eh... Estamos colándonos en propiedad ajena... Somos delincuentes chicos... Qué emocionante... ¿Y no es emocionante? Sí... Eh... Eso normalmente va a ser más matona de mi padre... Pero yo... Bueno... Por eso voy a intentarlo... ¿Qué queréis hacer? Vamos a su cuarto... ¿Esa tirada ha sido de algo? No... ¿Cuál? Ah, vale, vale... Perdón, no lo había visto... Vale... Eh... Ok... Pues... Subís a su cuarto entonces... Y... Su cuarto es... Leche... A ver si puedo pillarlo... Este... Cuarto desastrado... Bastante... Bastante desalineado... Todo... Y ahí está... Uf... Huele... Huele a cerrado... Huele bastante a cerrado... Joder... Eh... Bueno... Eh... Márcer... Me tengo que ir un momento... Que han venido a visitarme... Puedo... Sí, sí... Adelante... Yo me tapo la nariz... Y voy a las ventanas a abrir... Bueno, Janet... No sabía que los cuartos de la chica... Olían tan mal... A ver... El juego de cerrado tampoco es para tanto... Muy bien... Eh... Adelante... Tirad... Supongo que querréis tirar percepción... Para ver si encontráis algo... Sí... ¿Dónde buscáis cada uno... Y qué estáis buscando? Yo el diario que ha dicho Dayan... Voy a buscar por su cama y debajo... A ver si encuentro cosas... Que no debería encontrar... Yo voy a buscar... Dónde está su espejo... Con el tocador... O como se llame eso... Muy bien... Adelante... Vale... Es... Pues yo por donde no estén buscando ellos... Percepción más qué... Más inteligencia... Percepción más intelecto... Buah, chaval... Venga... Le encuentro los tampones... Ahí... Me falta yo... Encuentra el papel higiénico... El papel higiénico... Que está un poco... Uy... Vale... Falta la de Dayan... Pero está indispuesta... Vale... No pasa nada... Con eso os sobra... Eh... Frédéric... Tú... En una habitación... Es la habitación de una chica... No... No puedo tocar... No... 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 No encuentras nada... Porque no te atreves a mirar... No quieres mirar... No... No llegas a acercarte a nada... Eh... Un momento... Vale... Eh... David... Tú vas a la cama... Sobre la cama... Hay esa chaqueta... Hay un pan de ropas... Están todos los dibujos... Algunos de cantantes... Otro y tal... Tenéis una foto de los... De los cinco... Vale... Hay una foto de los cinco... Está ahí puesta... Algunas otras fotos... En las que están con Dayan... O con Janet... Eh... No hay ninguna que esté con Frédéric... Y con David... Eh... Bajo la cama... Me siento inferior... Bajo la cama... No hay... No hay nada... Bajo la cama no encuentras nada... Pero... Sin embargo... Sí que observas... Que hay como... Un papel... Bajo el colchón... Lo cojo... Eh... A su vez... A su vez... Eh... Mientras... Mientras tanto... Janet... Eh... Observa... Que... Ella ahí ha ido por el diario... ¿No? Sí... Vale... Vale... Pues tú has encontrado... Efectivamente... Su diario... Ja... Sabía que estaba aquí... Eh... Es un diario... Entre comillas largo... O sea... Os llevará a lo mejor... Veinte minutos de tiempo de juego... Leerlo... Entero... Mientras tanto... Eh... David saca el papel... Pero ves que está... Está enganchado... Solo ves un piquito... Para tirar de él... Debajo del somier... Tendrás que retirar todo el colchón... Quitar la sábana... Quitar la bajera... Quitar el dedón... Y quitar el colchón... Sí... Lo hago... Vale... Comienzas a hacerlo... Y... Supongo que tus compañeros... Te verán hacer eso... Y te dirán algo... La verdad es que sí... Eh... Eh... David... Deja de hacer eso... Es una falta de respeto... Como caballeros... No deberíamos tocar... Esas cosas... No... He visto algo... Hay algo debajo de ahí... Lo voy a coger... ¿Pero qué han visto? Tampones o bragas... No... A ver... Ahora en serio... Creo que he visto un papel extraño ahí... Y no quiero romperlo... Muy bien... Retiras... Eh... Retiras el somier... Retiras el colchón... Y bajo la cama... Hay un montón... De dibujos arrugados... Oh fuck... Aquí viene... Son papeles... Todos folios a cuatro... Rayados... Con ceras... Con bolígrafos... Con lápices... Con... Algunos tienen una mancha de tinta... Son... Algunos incompresibles... Si miras más atentamente... Eh... Haced una tirada de... De ocultismo... Cortura... Uf... A ver... Ocultismo... Inteligencia... Voluntad... O... Eh... Más voluntad... No... Más intelecto... Perdón... Perdón... Más intelecto... Más intelecto tiene más sentido... En este caso... Ahí me viene igual de mí... Vale... Uh... Qué buena... Mmm... Muy buenas... Vamos... Vale... Ah... Muy bien... Muy bien... He vuelto... Eh... Bueno... Te resumo un poco... Han investigado... Han encontrado un diario... ¿Vale? El diario de... De... De Annie... Y bajo la cama... David ha encontrado un papel... La ha retirado entera... Y hay un montón de papeles... De folios... Rayados... Con pequeños dibujos... Y con... Y con... Y con cosas... ¿Vale? Me dicen algo... Algo raro... Eh... Ese es... Es raro... Desde luego... Han hecho una tirada de ocultismo... Dos... Tres... Para... Ah... Pues yo tiro... Vale... Sí... Puedes hacer también la tirada... ¿Todos tienen ocultismo? ¿En serio? La verdad que sí... Pues... Somos... Somos un culto... Pero de verdad... Nos gustan las cosas oscuras... Alguien tiene que tener ocultismo... Obviamente... Alguien... Pero los cuatro... Ahí... Coño... No sé... Y la ocultista del necronomicón... Es la que me lo saca... Pues sí... Pues sí... Ciertamente... Eh... Veis los dibujos... Al principio parece... La mayoría son inconexos... La mayoría no tienen mucho sentido... Pero entonces... De pronto... De pronto... David se da cuenta de una cosa... Hay uno... Este dibujo... Esta casa... Parece una casa... De tres pisos... Esta es la casa de Currigan... La casa de Currigan... Y al lado... Hay otro dibujo... Que... 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 Yanez... Ciertamente dice... Sí... Es verdad... Es verdad... Y esto parece... Esto parece una parte del bosque... Finalmente... Finalmente... Frederick dice... Sí... 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 Y esto... Y esto parece... La casa de Annie... Finalmente... Dayan... Dice... Sí... ¿Pero qué es esto? Y uno de los dibujos... Contiene... Una especie de... Zona... Negra... Con una especie de... Figura... Redonda... Una cosa que no alcanzas a comprender... Y ninguno de vosotros entiende... ¿Esto... ¿Os suena de algo? Quizás... Lo que le está... Moviendo a... Nunca os dijo nada... Ni sobre esto... Tenéis el diario... Por cierto... Además... Yo podría mirar... Sí... Es lo que te iba a decir... ¿Podría mirar las últimas páginas del diario que pone? ¿Quieres mirar las últimas? Sí... Las últimas páginas del diario... Escritas... Solo las últimas... Dicen... Que nota que... Algo malo está pasando... Annie no duerme bien por las noches... Y cuando camina... Nota un peso... Siente una fuerza... Una gravedad... Que tira de ella... Hacia abajo... Y... Hacia la casa... De Currigan... Nota como que... Algo... Una... Una cuerda... Tira de ella siempre... Y es muy cansado... Es muy cansado resistirse a esa cuerda... La última de las entradas del diario dice... Que no puede más... Y que quiere ir... Verdaderamente... Algo... La está llamando allí... Algo la empuja a dirigirse... Al bosque... Es una ansiedad... Que discurre por sus venas... Y que la obliga... Y la impulsa ya... A caminar... No puede ya resistirse... Decide... Que esa noche... Va a hacer acoplo de valor... Y va a ir directamente... Está datado... De esta noche... Uff... Uff... Se ha ido para el bosque... Eh... Bueno... Vosotros no lo sabéis... Yo solo lo he leído... Je... Je... Pero a todos nos gustaban... Este tipo de cosas... Pero Ani... Ani estaba chotada de la cabeza... Je... 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 O sea... Ha visto... Estos dibujos... Je... Es lo mal... Es la mal... Es lo que le está... Esa cosa maligna... Le está llevando al bosque... Algo malo... Creo que... Creo que deberíamos ir al bosque... Esto... Deberíamos ir a buscarla... Un teléfono... Un teléfono... Un teléfono de casa... La casa de la casa... Ciertamente... Deberíamos protestar... No... No, no... Voy yo... Voy yo... Seguro, David... Voy directamente al teléfono... Lo cojo, Diego... ¡Diga! Hola... ¿Hola? ¿Dayan? Hola... Eh... Perdón, Dayan... Eh... ¿Ani? No... Ani no está en casa... Soy su amigo, David... ¿Quién es? Soy su... Soy su padre... ¿Ani no está en casa? ¿Ani no está en casa? ¿Qué? No, ha salido a comprar... Estábamos jugando... Y ha salido a comprar... ¿Qué hacéis ahí dentro? ¿Cómo? Pero... Eso no... Cuelga... Cuelga... Se va... O sea... Suena como... Cuelga y suena a movimiento... Se va... ¡Hala! ¡Hala! ¡Chicos! ¡Chicos! Era el padre de Ani... ¿Qué te ha dicho? Parecía fadao... Decía que dónde estaba Ani... Que no... Que cómo estábamos aquí... Y que... Que estaba haciendo ella... Y parecía muy nervioso... Y ha colgado... Y se ha ido... Y parecía muy nervioso... Corre... Hay que salir de aquí... Vámonos... Vámonos al bosque... A ver chicos... Antes de ir al bosque... No sé... Esto no es Final Fantasy... Precisamente... Podríamos... Ir a la policía... Y decir... Pero eso no es emocionante... Frederic... Bueno... Pero... No sé... No estás más seguro... Frederic... Somos los guardianes... De los secretos oscuros... Y como guardianes... De los secretos oscuros... Es nuestro deber hacer esto... Yo... Voy a ir a por Ani... ¿Quién se apunta? Sí... Yo también... Yo me apunto... Bueno... Pero... Quizás podríamos entonces... Buscar más aliados... Dos fue del culto... Podríamos hablar con... Alex... Perdón... Perdón... Sabéis que el bosque... Es muy grande... Y no tenéis ni idea... De... De dónde puede estar Ani... Pero... En... Juntando las... Los... Los dibujos que hemos visto... Nos... Daría una idea de... Probad... Pues lo pruebo... Vale... ¿Qué tiramos? No hace falta tirada... Con un rato... Con un rato... Si queréis... Tardaréis un poco... En juntar los dibujos... Porque muchos... No están hechos con conjuntos... Están hechos por separados... Juntarlos... Podéis suponer... Dónde está una cosa... Dónde está una otra... Nos lo llevamos todos... Y lo hacemos ahí... Sí... Propongo algo... Dos... Que se queden juntando los dibujos... Y otros dos... Podríamos pedir ayuda a Alexander... Por ejemplo... ¿No? Ahí también forma parte... Más o menos del culto... Alexander siempre sabe de todo... Seguro que él nos puede ayudar... A la recreativa chicos... Y mi... Mi abuelo también... Una... Bueno... Una idea que se me ocurre... Es que como... Como Janet tiene que irse en 20 minutos... Sí que os dividáis... Y entonces hacemos su parte primero... Y luego la otra... Y luego ya supongo que terminamos... Porque aunque da rato largo... La partida se me fue un poco de madre... Bueno... A ver... No sé... Llevamos dos horas... Todas las que llevo de culto... Uy... De culto... De las netcons son de cuatro... Aún así... Yo propongo que hagamos eso... Os dividáis... Vayáis dos a dos... Primero la parte de Janet... Y luego la otra parte... Y entonces... Terminamos de momento... Y elegiremos otro día... ¿Os parece bien? Correcto... Sí... Muy bien... Pues... Vosotros decidís... ¿Qué queréis hacer? Yo voy a ir a la recreativa... A buscar a Alessandro... Y le voy a comentar todo esto... Yo me quedo haciendo dibujos... Yo no me voy a llevar... Yo no me voy a llevar los dibujos... Yo... Pues estoy... Yo voy a la recreativa... Yo me quedo haciendo dibujos también... Bueno... Ordenándolos... Vale... Entonces... ¿Quién se queda haciendo dibujos? Janet... Y... Friedrich... Creo... Vale... Janet y Friedrich... Se quedan haciendo los dibujos... ¿En la casa de Annie? A lo mejor... Es que me da muy mal rollo... Le digo... ¿Y si nos vamos mejor a otra casa... A hacer los de los dibujos? Podríamos ir a la biblioteca otra vez... Quizás... No sé... La biblioteca es un lugar demasiado público... Eh... Vamos a mi casa... Bueno... Uh... Los dos solitos... En la casa de una chica... Ok... Pues... Seguro que queréis ir a... A la casa de... De Janet... Por qué no... Eh... Algún sitio... O sea... El sitio más cercano... ¿Cuál es? Eh... ¿De dónde estáis? Eh... Cerca de la casa de Currigam... La biblioteca está un poco en el centro... Y tu casa, Janet... Está muy lejos... Sí... Está lejos... Pues... Quizás a la biblioteca entonces... No sé... Como tú veas... Me da igual... Bueno... Vamos a la biblioteca... Va... Muy bien... Es que... Igualmente luego tendréis que haber ido... Así que... Vale... Pues... Eh... Frederick... Y Janet... Se dirigen a la biblioteca... Se buscan una zona... En una mesa así un poco apartada... Y comienzan a ordenar los dibujos... ¿Vale? Os toma un rato... Os toma un rato un poco largo... Os toma un rato largo... Y... Eh... Conseguís finalmente... Hacer... Eh... El dibujo... ¿Vale? No tengo nada parecido al dibujo en imágenes... Pero os lo... Os lo... Comento... En el centro del dibujo... En el centro de lo que sería el dibujo... Está... La casa de Currigan... ¿Vale? Un poco más hacia el sur... Estaría... Eh... La casa de Annie... Por ahí cerca... Podéis localizar... Dibujos que parecen ser... El pueblo... Parecen ser... Algunos bosques... Parece haber algunas cosas... Y... En el bosque... Veis... Un camino... Que discurre... Desde... La casa de Currigan... Y que va directamente... A ese último dibujo que mencioné... Que habías visto tú... Eh... Dayan... Ese último dibujo que tenía una... Figura negra... Ese es el final... ¿Veis que... A lo largo de los dibujos... Ahora que los tenéis... Hay algunas palabras... No hay más forma... Solo este camino... El dibujo... El... 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 Finalmente es eso... Es un... Una especie de cuadrado... Está el centro de la casa de Currigan... Y... Un camino que discurre desde... La izquierda... Desde el bosque de la izquierda... Que... Avanza un poco... Cruza una especie de río... Y llega hasta... Un... Hasta ese lugar... Que he mencionado... Con ese texto... Escrito a lo largo de los caminos... No hay más forma... Y... Solo este camino... Está aquí... Seguro que está aquí... ¿Ves? Y señalo el dibujo que... Que encontró Dayan... Sí... La verdad es que... Podría... Podría estar ahí perfectamente... Sí... Te entendí bastante sentido... Sin embargo... El... 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 El archivo como tal... No... O sea... El archivo... El dibujo como tal... No parece una escala... Válida... Ni reconocible... No parece una cosa que podáis interpretar muy objetivamente... Es... Es... Son rayajos y dibujos cogidos en un papel... Que son... Literalmente papeles... Uno puesto al lado del otro... No es una cosa que... Que a primera vista podáis usar... A ver... Va a situar... Si... Digamos un poquillo... Si... Si podríamos... ¿No? A ver si vamos a la distancia que haya entre un sitio y otro... Eh... Serían eso... Cálculos y tal... Distancia... Podría ser algo complicado... Seguro que hay una forma más fácil de... De lograrlo... Eh... Voy a ir a la bibliotecaria... Y voy a pedirle algo de celo... O... Algo similar... Mientras eso yo me saco el Nokia y le hago una foto... Madre mía... El famoso Nokia... El Nokia... Toma ya... Eh... Vale... Un momento... Vale... Sí... Pues os dan un... Os da un trozo de celo... Eh... Un trozo no... Por favor señora... ¿Puede darme el celo? Ahora se lo devuelvo... ¿El celo entero? Eh... Sí, sí... Necesito... ¿Pero para qué? ¿Qué queréis hacer? Unas manualidades de clase... ¿Unas manualidades? Pero a ver... ¿Qué estáis haciendo? Voy a ir a verlo... No, 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 no... No hace falta señora... Eh... No... Yo el celo así... Comprados el vuestro... Bueno... Prometo... Prometo no gastar demasiado... No sé si me convences... Hace una tirada de interacción... Voluntad más... Más interacción... Pero puede gastar ahí un puntillo de drama... Sí, si no lo gasto... A ver... Un momento... Vale... Sí... La bibliotecaria no... No... Vale... Está bien... Toma... Pero tráemelo después... ¿Vale? Vale, vale... Sí... El celo y la... Junto a la caja... Y lo cojo y voy corriendo... A través a eso... Y el celo lo quería para unir todos los dibujos... Y plegarlos... Y que no se... Desordenen ni nada... En trata diciendo eso... Yo digo... Pero... 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 Pero Janet... ¿Por qué haces eso? No sé... Cuando salgamos el aire... Romperá el celo... No sé... Pero tu idea son mucho mejores que las mías... Así que... No sé... Aún así... El problema creo que no se ha solucionado... ¿Eh? No sé... El... 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 Los papeles siguen siendo muy... Muy subjetivos... Muy... Ilegibles... Me refiero a que... A que no es un mapa... Que son dibujos... Está ahí... Rayajos... Que señalan... Ni siquiera parece un camino correcto... Parece un montón de... De rayajos... Habría que mirar entonces... ¿Se te ocurre algo, Janet? Con esto... No sé... La verdad... No sabía decir cómo continuar... A lo mejor tus clases de piano de ayer no sirven de algo... Mi clase de piano... Y... No sé... ¿De qué serviría tocar a Beethoven para... Para... No sé... Hacer un cartógrafo... Era... Era ironía... Ah... Claro... Qué gracia... Qué... Qué tontos que sois los chicos... Pero no... En serio... ¿Qué hacemos? Yo voto por ir a buscar al resto... Y enseñarle... El dibujo completo... Sí... Es mejor idea... Le he hecho una foto ya... Podríamos irnos... Yo pliego los dibujos con el celo... Y los meto en la mochila... Vale... Pues... Si es todo lo que hacéis... Plegáis los dibujos... Y os vais... Mientras tanto... David y Dayan... Habían ido a... La cafetería Space Pizza Astro Boy... ¿No es así? Sí... Vale... No sé si tengo el... Así que lo tengo... Pero no lo he importado... Un momento... Tengo el... Tengo el dibujo de la cafetería... A ver... Un segundito... Está en ello... Bueno... Entráis en la... En el Space Pizza Astro... Ah... Esta tampoco se ha subido bien... Joder... Qué asco... Bueno... Esta es la cafetería... ¿Vale? No es muy grande... Bastante pequeña... Eh... Un segundo... Vale... No es muy grande... Bastante pequeña... Eh... Al fondo... Desde donde estáis... Al fondo están las... Los Arcade... ¿Vale? Hay... Tres máquinas en... En total... Y no sé por qué no me deja poner la imagen de... La imagen de Alexander... Pero... Si me disculpo... Si me perdonáis... Voy a ver si... A lo mejor tiene... No sé... A lo mejor está el espacio lleno... Espera... No... Será por el formato... Puede ser también... Sí, también... Sí, sí... Vale... Espera... Voy a guardarla así... Así supongo que funcionará... A ver... Un segundo... Vale... Bueno... Este es Alexander... Pues sí... Alexander... Tiene unas caras de fumaporro... Compañeros... A ver... Nos sacó unos cuantos años... Además... Sí, sí... Él tiene 18 años... ¿Vale? Pues ya... Bueno... Bueno... Alexander... Es una persona que... Pues... Eso... Entre sus ojos... Sois niños de la ESO... Es decir... Que siempre os ha tratado... Con un poco de... Con descendencia... En plan... Y esto que... Esto que... Pero aún así... Eh... Bueno... Aún así siempre... Como es como os va lo oculto... Y todo esto... Él tiene su propio ordenador... Que en ese momento... Es quizá algo bastante guay... Él navega por internet... Lo poco que puede... Y... Y entonces... Siempre os cuenta historias... Siempre le escucháis... Él nunca os suele escuchar... Pero os comenta cosas... Eh... Y entonces... Ahora mismo... Está trabajando... Él es el hijo de los dueños... Y en teoría... Trabaja allí de comarero... Con muchas comillas... Porque nunca le habéis visto... Servir una sola comida... Solo le veis... Comiendo pizza... O jugando a la consola... Eh... Ahora mismo... Se encuentra... Jugando a la... A la... A una de las dos consolas que hay... Eh... Solo hay dos... Eh... Es irrelevante... Que juegos son... Eh... En una... En la primera tiene... El récord absoluto... Y ahora está intentando quitar... El récord de la segunda... Porque vino alguien de fuera... Y se lo quitó... Entonces... Está jugando a todas horas... ¿Vale? Está muy concentrado jugando... El dueño... Nada más entrar... Os saluda... Porque sois... Típicos de allí... ¡Hola chicos! ¿Vais a querer algo? Eh... No... Eh... Yo quiero una Coca-Cola... Sí, yo también... Vale... Ahora os las llevo... Una Coca-Cola Light... En esta época existía eso... Muy bien... Muy bien... Pues... ¿Qué hacéis? Pues... No... Te hago Coca-Cola... Y cuando... Te doy la Coca-Cola... Voy a... Al fondo... Y voy a hablar con Alessander... Sí, sí... Vamos... Hola Alessander... Te han quitado el récord, eh... ¿Eh? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Pues... Sí, sí, sí... Estoy en ello... Pero lo quitaré enseguida... Ya verás... Ya verás... Alessander... Alessander... ¿Tú sabes algo del bosque? Venga, venga, venga... Vamos... Que puedo... Venga, venga, venga... Espera, espera... ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? No, no, no... Alessander... Sigue, sigue... Ya no he dicho nada... Vale, vale... Ahora lo está haciendo, chicos... Sigue jugando... Está intentando conseguir el récord... Otra vez... Sigue jugando... Tú no lo entenderías... Es una chica... Sigue jugando... Que yo también juego a... Estas mierdas... A mí no juego a esto... Sigue jugando... Sigue jugando... Sigue jugando... Dice que lo vas a ganar en algún momento, por favor... Os termiáis la Coca-Cola... Sigue jugando... Aleksander... ¿Puedo gastar un punto de drama para que Aleksander gane? Puedes... Puedes... Gastar un punto de drama para que Aleksander gane... Lo hago... Réstate un punto de drama... Por favor, Aleksander... Aleksander empieza a... ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma esa sí! ¡Bien! ¡Esto has conseguido! ¡Ahí tienes! ¡JJ0! ¡Ahí tienes! ¡Vete a la mierda! Y empieza a poner... A... C... S... Que es el nick que siempre pone como el... Como el suyo propio... ¡Toma ya! ¡El récord superado! ¡Oh, nena! ¡Esa es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá, dame una Coca-Cola! ¡Cárgala a mi cuenta, por favor! ¡Ay! ¡Habrá conseguido Aleksander! ¡Ahora podemos hablar! ¡Sí, sí! Espera, creo que puedo todavía superar mi récord un poco más! ¡No, venga ya! ¡Ya la he hecho! ¡No, por favor! ¡Que así! Vale, chicos, vale. Descansaré un poco la muñeca. Creo que voy a sufrir eso que ahora sale del metacarpiano. En fin. ¿Qué queréis, chicos? ¿En qué puedo ayudaros? ¡Eh, eh, eh! ¿Habéis visto la última revista de Tenebroso y Misterioso? Eh, sí, sí la he visto. Es muy interesante. Pero esto es lo más importante. Sí, el último número era la caña. La parte de la Yuwoki. Eso ha sido flipante. ¡Joder! ¡Déjame, Alexander! La Yuwoko no había pruebas concluyentes. Alexander, tenemos algo más impresionante que la Yuwoki. Empieza a beber de la Coca-Cola. Ani está hechizada por un demonio. Sí, un ente. ¿Ani? ¿Ani es esa estirada tan calladita que siempre va con vosotros? Sí, sí. Tenemos pruebas. Hemos encontrado unos dibujos muy extraños en su casa. Y el otro día se comportaba muy extraña. ¿Verdad? Sí, sí se comporta. Es como si algo le está empujando. Ha desaparecido y ahora probablemente... Chicos, chicos, chicos. Estáis hablando muy atropelladamente. A ver, yo soy un experto. Certificado en las redes oscuras. Venga, va. Enseñame esos dibujos. Sí, ven con nosotros. Te lo vamos a enseñar. Ah, pero no me puedo ir de aquí. Yo ahora mismo no... ¡Cachis en la mar! Tengo que trabajar, claro. Sí, ahora empieza mi turno. Estaba tomándome un descanso de cinco minutos. Pero no... Llevaba unos diez jugando. Les digo... Podemos hacer un time skip en el que volvemos con ellos. Le decimos, danos los dibujos. Volvemos aquí y se lo enseñamos. Por el bien del plot. ¿Qué van a hacer Janet y Frederic después de salir? Estaban yendo a... Estaban yendo al pizza, ¿no? Vale. Ok, sí. Vale. Sin llegar a dar la conveniencia de que en ese momento entran Janet y... No, podéis salir y en el camino hacia la biblioteca... El camino más corto es solo uno, entonces os cruzáis en ese camino. Sí. Vale. Mira, mira, Alexander han llegado. No, pero os presentáis y supongo que diréis algo. Os encontráis... Hola, chicos. ¿Alexander qué dice? Alexander está muy ocupado con su masquinita. Enseñadle, enseñadle lo dibujo, verá. Va a flipar. Ah, sí, claro, por cierto. Acerca del dibujo me salgo. Bueno, vale. Cuando volvéis al pizza... Al pizza Astro Boy, Alexander está jugando. Está claro. Está jugando a la maquinita. La señora os sonríe. ¿Ya volvéis? Que pronto. ¿Queréis tomar algo? Sí, yo un vaso de leche. De cola K. Marchando un vaso de leche. Yo voy a Alexander y le digo... Le agarro de la camiseta y le empiezo a tirar... Alexander, Alexander. Sí, sí, sí. Enseguida termino. Es que estoy... No, ahora. Y nos lo prometiste. Ah, entonces muere en el juego. Me cago en la... Ah, vale. ¿Qué queréis? ¿Podemos hablar en un sitio más privado? No hay nadie en la cafetería. Ya su madre no va a parecer importarle. Vale. Pues en el suelo empieza a desplegar los dibujos. A lo mejor eso sí que le importa. Eh... Vale. Desplegáis los... Desplegáis los dibujos en el suelo. Y él los mira. ¡Jolín! Menuda cosa que habéis montado. Eh, qué chula. ¿Qué es? Es algo... Son los dibujos que tenía Annie en su cuarto. Estaban escondidos debajo de su cama. ¿Annie? ¿Qué Annie? Lo encontré yo. Los dibujos. La agarraba. ¡Ah, vale! Eso que me habéis dicho antes. Vale, vale. Sí, perdón. ¿Cómo estoy? Ay, mi memoria. Eh... Vale, vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué son? ¿Qué son? Parece una especie de árbol gigante. Tien... No te suena de nada. No decías... Sí, según su diario, estaba teniendo... Había algo que la agarraba que la traía. Voy a luchar contra ello. Habéis leído el diario. Una chica. Diane y Janet no tienen nada que decir frente a esto. Fue ella la que lo le dio. Mira, mira... No, pero tenía un buen motivo. Sinceramente, no es el momento de... De decir tonterías. Esto tiene que ver con su desaparición. ¿Sabéis algo o no? Que si sé algo de... ¿De qué? ¿De Annie? Pues no. Siempre va con vosotros. No, mira estos dibujos. No te dicen nada. No dices que... Pero tú ahora es el momento de mostrarlo. Bueno, vale. Dejadme echar un vistazo. Pero supongo que mientras esto no os lo hayáis inventado vosotros... Se acerca y comienza a ver el dibujo. Mira un poco... ¡Ah! Esto es un mapa. Esta es la casa de Currigam, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Qué guapo! Está bien hecho. ¿Y hacia dónde va ese camino? No te suena de nada. Creemos que va al bosque. Va al bosque... Pero... Eso es imposible. ¿Por qué? El bosque es muy... Frondoso. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué importa que sea frondoso? ¿No se puede meter por ahí? Pues la verdad es que no. El río es muy ancho. No se puede... No se puede pasar por... Sobre el río. Y no hay ningún puente que se sepa. De hecho... Dejadme ver mejor. Veis que... Captáis su atención. Veis que empieza a mirar mejor. Veis que... Señala un poco. A lo mejor intento cruzar el puente... Bueno, el puente no. El río y... Bueno, se ahogó. No sé. Llega a decir... Y llega a decir... No sé lo que hay al final. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Esa bola. Queremos que sea donde se dirigía. Pero no lo sabemos así, ¿verdad? A ver, ¿qué pone aquí? Solo este cambio. Y el otro día... Ayer se peleó con... Con ella. Se peleaba porque quería algo. No lo peleamos. Quería algo y ella no se lo daba. Chicos, solo... Quiero... O sea... Lo único que quiero deciros es que... Es que desde la casa de Currigan no se puede llegar a la mina. ¿Qué mina? ¿Mina? ¿Ah, no lo sabéis? No. ¿No? Ah. Ah, yo supuse que lo sabríais. Al final de este camino parece que está la vieja mina abandonada. Bueno, la entrada no está exactamente por ahí, pero... Es difícil ver todo esto si no tuviésemos un mapa de verdad de la zona y pudiésemos mirar la escala. Me sorprende que no se os haya ocurrido. Podemos ir a por uno. ¿Seguro? Bueno, sea como sea... Escuchad una cosa. Desde la casa de Currigan no se puede llegar hasta la mina. Mira, el río es muy ancho y es muy grande. No podéis. Además, está lleno de maleza y de árboles muy pegados. No se puede llegar. ¿Y si en la casa de Currigan hay un camino oculto? ¿Un camino subterráneo que lleve allí? Que en la casa de Currigan... Es lo que pensé. Que en la casa de Currigan hay un camino para llegar a la mina. ¡Oh, oh, oh! Seguro que ha ido allí no sé cómo. A lo mejor quería la llave para llegar allí. Chicos, tengo que avisaros de que es muy peligroso. Es decir... ¿Cómo vais a ir hasta la mina? La mina está cerrada hace muchísimos años que... Bueno, que está cerrada y no se puede acceder. Desde luego no por la puerta principal. Pero lo que decís del camino de Currigan parece una tontería. Bueno, no sé. Una tontería es... A ver, ¿entonces cómo llegas a la mina? ¿Cómo habría otra manera? No, ciertamente no se me ocurre. El bosque no se puede atravesar y... Quizá... Mirad, os voy a acompañar, ¿vale? ¿Habéis captado mi curiosidad? Si esto es algún tipo de juego y me hacéis perder mucho tiempo, pues supongo que siempre podré cobraros más Coca-Colas. Pero... Sí, tengo cierta curiosidad. Os ayudaré. Pero vamos quizá a la biblioteca a contrastar el mapa. Bien. Pues vamos. Vale, mamá. Ya haré otro turno más adelante. Adiós, hijo. Y juntos, David Gutiérrez, Friedrich von Hohenberg, Diane Darlene y Janet Stewart caminan dirigiéndose junto a Alexander Cohen hacia la biblioteca con un amasijo de papeles en la mano, con un silencioso secreto y desde la distancia con el conocimiento de que existe una mina. Y aquí termina esta sesión de la vieja casa del señor Currigan de cultos innombrables. Maravilloso. Maravilloso. ¡Gracias!